Nos informaron de que no contaban con esta información acá, así que nosotros decidimos a levantar la saca y continuamos con la investigación. Una inspección en las oficinas de casa presidencial realizó la Fiscalía General de la República en busca de pruebas contra implicado en atropellar a motociclista. En breve le ampliamos. Lo que procede es formar una comisión de antejuicio y Arenas está lista para dar su voto. El ex ministro de la Defensa, Atilio Benítez, podría no salir tan fácilmente de las investigaciones realizadas por la Fiscalía ya que los diputados solicitan la creación de una comisión de antejuicio en su contra. Otra familia llora la muerte de un ser querido. Esta vez un nuevo miembro de la Corporación Policial fue asesinado. Le contamos más de este lamentable hecho. El 5 de julio del año 2016 iniciamos esta emisión con la emblemática imagen del Divino Salvador del Mundo. Bueno, esto fue diseñado por José María Barahona Villaseñor y fue inaugurada el 26 de noviembre del año de 1942. Por Plaza de las Américas, como usted la conoce, buenos días. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Estamos listos para llevarle las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Y bueno, también queremos saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros a través de la señal de Sky en el canal 181. Manuel, buenos días. Buenos días, un placer estar con todos ustedes. Les comento que hoy en la entrevista vamos a estar hablando de temas económicos. Van a estar con nosotros ejecutivos del Banco Cuscatlán, institución financiera que esta semana ha iniciado operaciones aquí en El Salvador, ya que fue puesta en marcha esta nueva operación por el Grupo Terra de origen hondureño. Bueno, vamos a estar muy pendientes de la entrevista, pero también quiero comentarle que en esta emisión le vamos a traer todos los detalles del juicio contra el diputado Wilber Rivera Monge. Ya enfrentó, por cierto, la audiencia preparatoria y la depuración de pruebas. Sin embargo, el proceso continúa. Así que más adelante le vamos a contar todos los detalles. Bueno, vamos a saludar a esta hora a nuestros compañeros que ya se encuentran listos también con más información y por supuesto con muchos ánimos en este 5 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, porque queremos comentarle que la Fiscalía realizó un allanamiento en casa presidencial. Este procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Vida de Zaragoza. Quienes realizaron el registro de la documentación en busca de los datos de entrada y salida de vehículos de la Casa de Gobierno. Sin embargo, los documentos no estaban en esas oficinas. Fiscales de la Unidad de Vida de Zaragoza llegaron a la Presidencia de la República en busca de registros de entrada y salida de vehículos de la Casa de Gobierno. Pues el 1 de mayo una camioneta asignada a un funcionario del Ejecutivo habría investido a un motociclista en la carretera al puerto de la Libertad. Tras varias horas, los fiscales regresaron con las manos vacías. Los registros vehiculares sí existen, pero no estaban en casa presidencial. La información que nosotros buscábamos no está en este lugar. Nos informaron de que no contaban con esa información acá. Así que nosotros procedimos a levantar las actas y continuamos con la investigación. Esos registros nos manifestaron que no los llevan acá. Fue la única información que nos han proporcionado. Los fiscales habían llegado con una misión, la de encontrar más pistas que esclarezcan la muerte del motociclista. Pero en sus intentos de investigar, dejaron entrever que la Casa de Gobierno colabora a medias con el caso. Ya tenemos iniciada una investigación, ya tenemos diligencias realizadas y este es un complemento. Nosotros dentro de la investigación que llevamos, efectivamente, se ha determinado que fue una camioneta de uso oficial, uso de funcionarios de acá, de Casa Presidencial. Estos hechos se dieron en el kilómetro 36 del carretero al Puerto de la Libertad y efectivamente fallecen el lugar. Incluso, en su cuenta de Twitter, la Fiscalía dijo que Casa Presidencial negó la información argumentando que estaba en otra oficina. La fiscal a cargo también dijo que tiene conocimiento de que se intentó conciliar con los familiares de la víctima. Dentro de Fiscalía no ha existido ningún acuerdo. Sí llegaron querellantes, más que todo, apoderados de la víctima, a manifestar que querían llegar a un arreglo extrajudicial con los involucrados. Como le digo, este caso lo manejamos con una reserva y no podemos revelar porque el caso aún está en investigación. Estamos recibiendo, digamos, de forma parcial. Ante la ausencia de los registros en los archivos de la Presidencia, el Ministerio Público dijo que continuarán con las investigaciones hasta dar con el paradero de la información y, por ende, con el responsable de la muerte del motociclista. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Y autoridades gubernamentales informaron a través de un comunicado el apoyo que brindaron al allanamiento que realizó la Fiscalía General de la República en Casa Presidencial. El Ejecutivo sostuvo que la jefa de la Oficina Fiscal de Zaragoza y encargada de realizar el proceso, Nuria Esmeralda Campos, y su equipo, fueron recibidos por el Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado. Según Casa Presidencial, la dirigencia consistió en la verificación de los libros de entrada y salida de vehículos asignados a la Presidencia de la República y en ese mismo procedimiento se aclaró que la documentación que la Fiscalía requiere para concretar la investigación se encuentra en las instalaciones del Estado Mayor Presidencial. El caso está relacionado con el fallecimiento de un motociclista que fue atropellado, según testigos, por un vehículo del gobierno central. Y hablando de más investigaciones, desde el año 2014 hay una abierta en contra del dirigente femelenista José Luis Merino. Así lo confirmó el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez. Veamos a continuación. Tenemos la mano derecha del presidente de El Salvador, José Luis Merino. Este tipo es un lavador de dinero de primera clase, proveedor de armas a las FARC y lavador de dinero para Venezuela. Viniendo estas aseveraciones de un funcionario público de otro país, no se puede evitar investigar. José Luis Merino, nombrado como designado presidencial en 2015 y dirigente del FMLN, ahora enfrenta nuevos señalamientos en su contra. Las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio revivieron una investigación que inició la Fiscalía en 2014. Relacionada sobre hechos con vinculaciones del señor Merino en la Fiscalía, desde enero del año 2014, a raíz de un aviso que interpuso el diputado de Aguizón. En 2008, el nombre de Merino fue mencionado por medios internacionales, por supuestas vinculaciones con la guerrilla colombiana de las FARC. El Fiscal General en ese momento envió una comisión a Colombia a traer información relacionada con las aseveraciones que se hicieron en su momento relacionadas con una computadora, ustedes se recordarán lo que surgía ahí en cruce de correos. Esa información, entiendo se trajo, estoy indagando qué ocurrió con esa información. Tras las acusaciones del senador, el partido FMLN emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos contra el asesor del consorcio de Alba Petróleos en el país y le reiteran su respaldo. Ante ello, el principal partido de oposición pide a la Fiscalía iniciar una investigación y buscar comunicación con las autoridades estadounidenses. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. En más noticias, el ex ministro de la Defensa, Atilio Benítez, continúa en la mira luego que la Comisión de Legislación decidió proceder con la lectura de la solicitud de antejuicio que presentó la Fiscalía en su contra. Los delitos por los que se le acusa son comercialización ilegal de armas, estafa y actos arbitrarios. A pesar que la próxima semana se culminará con la lectura, el partido Arena adelantó que dará sus votos. Como grupo parlamentario vamos a dar nuestros votos para que esto pase a la formación de una comisión de antejuicio, como dice la ley. Se reúnen los tres requisitos que el Código Procesal Penal plantea. La existencia de un probable hecho delictivo, la comisión y la imputación hacia una persona en particular y el principio de legalidad que establece una conducta correspondiente a una figura típica y antijurídica. En ese sentido, llenando estos tres requisitos, lo que procede es formar una comisión de antejuicio y Arena está lista para dar sus votos. Y el exdiputado Wilber Rivera Monge y Jorge Ulloa Cibrián, acusados de lavado de dinero, enfrentaron la audiencia preparatoria y depuración de pruebas en el juzgado especializado de sentencia de San Salvador. En la diligencia se depuraron muchas de las pruebas presentadas por la Fiscalía, peritos y varios testigos. El juzgado especializado de sentencia no avaló decenas de agentes policiales que participaron en allanamientos y capturas de los imputados, entre ellos el exdiputado Wilber Rivera Monge, acusado de dirigir la estructura delictiva vinculada al narcotráfico. Toda la prueba que está admitida es la prueba que se va a reproducir en vista pública. Lo que se hizo esta mañana fue depurar el listado sobre algunos testigos. Si de los 70 testigos que tiene los va a pasar a todos, ¿cuál es la prueba que se va a incorporar por su lectura? Si se va a estipular prueba o no. Eso es lo neurálgico de esta audiencia. La defensa también pedía que el juez a cargo se recusara de conocer más del caso, pues el delito de lavado de dinero no lo consideran de crimen organizado. Sin embargo, minutos más tarde, el juez desestimó la petición. Esta causa pertenece al ámbito no especializado. Entonces, es demasiado contundente y hay que señalar a la sala de lo penal como responsable de este desaguisado, porque ella es la que le ha ordenado al juez que conozca este caso. La estructura del señor Ulloa Cibrián, después de realizar todo el análisis del funcionamiento de esto, sí nos encontramos frente a una estructura de crimen organizado. Según Fiscalía, hay suficientes pruebas que desde 1997, el exdiputado Rivera Monge y Jorge Ulloa Cibrián, alias El Repollo, junto a otras 13 personas, cometieron lavado de dinero producto del narcotráfico. La forma en la que ellos tenían de operar, por ejemplo, en el caso de drogas, es que la droga venía desde Sudamérica y finalmente ellos la entregaban en Guatemala y de ahí la droga seguía subiendo hasta su destino final. Con esta audiencia preparatoria y depuración de pruebas, la Vista Pública fue fechada para el 18 de este mes. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cuchco. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar les vamos a comentar los resultados de un operativo desarrollado por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. 20 pandilleros capturados, más adelante los detalles. Y bueno, ya nos estamos enlazando con nuestros equipos. Emanuela ya está con nosotros Marcela Rivera para que nos comente sobre las coberturas que tendrá este día. Buenos días, Marcela. Me he trasladado hacia el centro de la capital para mostrarles cómo está el panorama a esta hora de la mañana. Como pueden observar en las imágenes, hay poca carga vehicular sobre la avenida Cuscatlán, que es la que conduce hacia San Jacinto. Estamos viendo una pequeña fila de vehículos acá esperando a que el semáforo se torne a verde. No hay complicaciones, al menos hasta esta hora de la mañana. Hemos visto presencia policial en las diferentes arterias, tanto en la calle Rubén Darío, que es la que vamos a visualizar en estos momentos, que es la que nos conduce hacia la Terminal de Oriente y hacia el Parque Libertad. De igual forma, estamos viendo la cantidad de peatones que están transitando a esta hora de la mañana y ya para ir hacia sus destinos, hacia sus lugares de trabajo, hacia sus centros educativos u otros lugares. Estamos viendo también que está también bastante circulable sobre la cuarta calle Poniente, que es la que conduce hacia el mercado central. No hay complicaciones, al menos hasta esta hora de la mañana. Todo está marchando con completa normalidad. El clima está bastante fresco, está despejado. Amigo televidente, si usted va a transitar por estas arterias, hágalo temprano, porque de pronto sí se genera un fuerte congestionamiento, especialmente en las horas denominadas picos. Y bueno, también les voy a comentar acerca de la cobertura que voy a tener este día. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, pues acá esta entidad desarrollará el 12 Congreso de Liderazgo y de Mujer. De igual forma, la Alcaldía de San Salvador estará desarrollando otras las actividades a las 10 de la mañana a través de la Dirección de Desechos Sólidos y se realizará la entrega de donativo a la Fundación contra la Fibrosis Quística del Hospital Benjamín Blum. Y bueno, esta es parte de la información que les tengo acerca del panorama acá en el centro de San Salvador y de las coberturas que tendré a lo largo de este día. Bueno, muchas gracias, Marcela. Y estaremos pendientes, como tú decías, de esas coberturas que vas a estar más adelante proporcionándonos los detalles. Buen día para ti. Claro que sí, compañeros. Feliz día. Bueno, y tenemos más información. Néstor Hernández ya se encuentra en otro punto de la ciudad capital para informarnos cómo se encuentra el tráfico y también de las coberturas que va a desarrollar este martes 5 de julio. Néstor, buenos días. Buenos días, Manuel Célida, comentarles a esta hora de la mañana. Vamos a atender el primer reporte del tráfico vehicular sobre el Boulevard de los Héroes. Ven ustedes cómo se encuentra a esta hora. Todavía no son las 6 de la mañana, son las 5.54 minutos. Y ven ustedes bastante carga vehicular. Eso sí, no genera ningún tipo de congestionamiento, pero sí se puede notar que de las diferentes vías, acá hay una gran cantidad de personas buscando su destino ya de trabajo. Este es el sentido que buscaba hacia el centro comercial Metro Centro. Ahora vamos a buscar el sentido que viene de la Universidad Nacional, donde muchas personas vienen también, sobre todo de la zona de Mexicanos, de la zona oeste de San Salvador también. Y ya se puede ver gran cantidad de vehículos que vienen circulando buscando su debido lugar de trabajo o de estudio. Así que para que lo tomen en cuenta, acá ya cerca de unos 30 minutos se va a poner más complicado, sobre todo porque mucho transporte colectivo circula por acá. Sabemos que la Universidad Nacional también circula muchas personas, sobre todo transporte colectivo. Es un lugar donde muchas personas lo usan de puente para llegar y conectarse con toda la capital. Así que tómenlo en cuenta, de momento no hay ningún inconveniente, se nos hablaba de un accidente acá en la zona, pero nosotros hemos dado, hemos caminado, hemos movilizado por las diferentes partes de los alrededores y no hemos encontrado ningún accidente, ninguna persona atropellada. Así que tómenlo en cuenta para poder salir temprano de sus casas y no tener ningún inconveniente a la hora de buscar su lugar de destino. Así que ese es mi reporte a esta hora de la mañana, compañeros. Gracias, gracias a Néstor Hernández, quien nos reporta el tráfico en vivo que está pasando en las calles de San Salvador. Ustedes lo conocen a través de Hechos Air. Bueno, comentarles que un operativo de la Policía Nacional Civil ha dejado 20 pandilleros capturados y 6 intimaciones. Este operativo se desarrolló en diferentes puntos de la libertad. Bueno, a continuación tenemos las acciones y las imágenes de lo que aconteció en las últimas horas. La idea es de garantizarle la paz y la tranquilidad a la población de ese sector que hemos controlado por el momento. Con el fin de desarticular diversas estructuras criminales que acechaban a la población de Los Camtones, el Progreso, el Boquerón y la calle Alvolcán del municipio de Santa Tecla, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada salvadoreña realizaron un operativo que dejó como resultado una veintena de capturas. Este dispositivo en contra de lo que es la estructura de la pandilla de la Mara MS que opera en ese perímetro del Cantón del Progreso. En total se han capturado por el momento 20 sujetos de dicha estructura. Dentro de los capturados hay dos cabecillas de diferentes estructuras criminales. Además, a los detenidos se les acusa de delitos como asociaciones terroristas, extorsiones y se espera resolver varios homicidios cometidos en la zona. Se dedican a extorsionar a las personas, a estar involucrados en algunos homicidios que hoy que ya están detenidos esperamos resolver los casos, que la población ya un poco más confiada nos pueda apoyar en las denuncias respectivas. Además de las capturas, se realizaron seis intimaciones y 25 allanamientos, cumpliendo así las órdenes giradas por la Fiscalía General de la República y poner tras las rejas a quienes tanto daño han causado a la población salvadoreña. Por eso, las autoridades hacen un llamado a la población. Y lo que esperamos de la población es que nos apoyen con información, con denuncias, para que logremos controlar a estos sujetos. Los que tienen que estar detenidos van a estar detenidos. Estas acciones son parte de los planes de seguridad del Estado para devolverle la paz a los habitantes de diversas zonas donde operan estos grupos delincuenciales, por lo que se espera la denuncia de la ciudadanía para poder complementar las capturas y colaborar con las autoridades. En el transcurso de la investigación y algunas personas, al ver que han sido detenidos estos sujetos, pues se presenten a la PNC para poder denunciar los delitos a los que han sido víctimas y poder resolverles los casos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y un sargento de la Policía Nacional Civil fue interceptado por presuntos pandilleros. Veamos cuál es el saldo. La policía continúa siendo uno de los blancos de los grupos criminales. Cuatro supuestos pandilleros interceptaron al sargento Francisco Noé García Reyes a pocos metros de su hogar cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Lo estaban esperando, según la información que hemos recabado, que lo estaban esperando y cuando se acercó fue que lo interceptaron, le dispararon y lamentablemente falleció en un aumento. El hecho ocurrió en el Cantón Molinero, jurisdicción del municipio de Verapaz, en San Vicente, donde se montó un operativo de búsqueda que se extendió por varias horas para poder dar con los hechores. Allá es donde ellos se fueron a trincharar. Sí, estoy buscando refugio o no sé qué es lo que está... Por la vida que están pegando. Y se han tenido dos enfrentamientos en lugares diferentes y hay dos de ellos fallecidos, cada uno con una pistola. La ubicación se dio por el rastreo de sangre que iba dejando en la ruta. Así se logró la ubicación y se enfrentó a los compañeros y quedando fallecido en el momento. Además, se logró la captura de tres miembros de la estructura que opera en la zona y se decomisó armas, mismas con las que se presume atacaron al sargento. Aquí aparece el 9 milímetro. Tenemos tres también, tres capturas dentro de este dispositivo y todavía andamos en un rastreo en la zona. Ya son 20 bajas las que sufre la institución policial en lo que va del año a manos de delincuentes y el modo de operar es el mismo en todos los casos. Aprovechan la vulnerabilidad de los agentes cuando se encuentran de licencia para atacarlos. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Antonio Valladares. Como ya observábamos, el jefe de la Policía Rural de Verapaz en el departamento de San Vicente fue asesinado. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landa Verde, se refirió a este hecho que empaña la disminución de los homicidios sensible desde la implementación de las medidas extraordinarias. No tenemos información. que alguna situación relacionada al compañero sargento haya provocado de forma individual el hecho, sino más bien su pertenencia a la Policía Nacional Civil. Esta es la hipótesis que la Policía Nacional Civil maneja tras el asesinato del sargento Francisco Noé García Reyes. No descartan que el crimen esté vinculado al operar de la corporación en la zona. Lo relacionamos entonces con diferentes hechos que han ocurrido en el departamento, incluyendo varias capturas importantísimas e incluso intervenciones de la policía que dieron como resultado el fallecimiento de varios miembros de estructura delictiva, incluyendo cabecillas. El accionar policial se ha intensificado desde la implementación de las medidas extraordinarias que busca golpear las estructuras criminales y reducir los homicidios, cifras que hasta la fecha han presentado un decrecimiento. Si se compara el número de asesinatos mensual, en enero se registraron 740, versus en junio suman 331. La diferencia es de 409 menos, es decir que el promedio diario pasó de ser 24 a 11. En total en el año se reportan 3.094 homicidios. Fue bajando de forma gradual en el mes de febrero, que tuvimos 640, y así en cada uno de los meses posteriores se presentó una tendencia positiva. Los municipios en los que se han enfatizado los esfuerzos son 10, entre ellos Apopa, donde recientemente la fiscalía y la policía allanaron la alcaldía por los supuestos vínculos de los empleados municipales con miembros de estructuras criminales, hecho que los ha llevado a reforzar la seguridad por las amenazas que aún persisten. Diferentes instalaciones de la municipalidad, diferentes servicios públicos, han contado desde ese momento con el acompañamiento y la seguridad de la PNC. Son más de 30 personas, incluyendo al edil de Apopa, José Elías Hernández, que están siendo procesados por diversos delitos vinculados a pandillas. Situación similar sucede en Zacatecoluca. Por eso las autoridades hablan de ampliar las investigaciones a otras alcaldías, sin que hasta la fecha, ahora, se revelen nuevos procesos. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y la violencia, lamentablemente, cobró la vida de un estudiante en los condominios del barrio Modelo, en San Salvador. Veamos los detalles. Estas zonas son las más vulnerables que hay aquí en el centro. Seguido se dan novedades, tipo secuestro que pasan a los jóvenes. Se van, tal vez, pasando por zoológicos y los meten para acá. La hipótesis preliminar arroja que el adolescente fue privado de libertad y posteriormente asesinado sobre las inmediaciones del barrio Modelo de esta capital, una zona asediada por estructuras delictivas. Al parecer, el menor no pertenecía a la zona, sino que pertenecía a una zona del sector contrario, donde opera la Mara 18 Revolucionario, siendo que en este sector opera la EMS, entonces se podría establecer preliminarmente que es problemas de pandillas. El joven no portaba documentos ni fue identificado por ningún familiar, pero la parte fiscal indica que podría tratarse de un estudiante que fue reportado como privado de libertad de un centro de estudios de la zona. Hay una privación de libertad del Centro Escolar República de Brasil, pero como no está identificado, no podemos establecer que se trate del mismo menor, aunque hay bastantes indicios que nos pueden arrojar que esa es una hipótesis bastante probable. Se encontró con ropa totalmente distinta a la de un uniforme escolar, sin embargo, la persona reportada sí vestía un uniforme escolar, está por establecerse si le cambiaron las ropas también. El homicidio de este adolescente parece no alertar a los vecinos de los condominios del barrio Modelo. La presencia de las pandillas es habitual en la zona. Ya no sé si estamos de la verdad, porque por lo menos esta es una, la que está de la 29 de agosto, ella es otra. Y allá arriba, igual, los de la colonia Dolores, y los de allá arriba, es otra. No sé si estamos bien rodeados. Acá solamente nos toca encomendarse a Dios y que Dios decida. Tras el asesinato del joven, la policía se encuentra en la búsqueda de pistas de los responsables y así esclarecer el móvil del crimen, aunque todo indica que está relacionado con rivalidades entre pandillas. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Raquel Herrera. Y bueno, si revisamos las estadísticas, según datos proporcionados por CIMEDUCO, solo en lo que va del año, 25 estudiantes han sido víctimas de la situación de violencia en nuestro país. En cuanto a la cifra de maestros asesinados, hasta la fecha son siete docentes los que han fallecido en manos de la delincuencia. Bueno, una situación que refleja el problema de criminalidad que sigue afectando incluso a la comunidad estudiantil. Pero siempre todos estos gráficos, Manuel, Célida y compañeras, a mí me resulta y me parece que es más útil también verlos cuando los comparamos con relación a uno, dos, tres, cuatro, cinco años atrás, ¿no? Para saber cuál es nuestra ubicación en la realidad, porque estudiantes muertos lamentablemente siempre han habido aquí en El Salvador, al menos en los últimos años, al igual que maestros. Lo que sucede es que tenemos que compararlo a cómo hemos estado en los últimos cinco años, Manuel. Y también la perspectiva de cómo podría esto afectar en el futuro la decepción escolar, porque también hemos conocido de casos de jóvenes que han tenido que retirarse de sus estudios por motivos de seguridad, porque se ven amenazados por estos grupos delincuenciales y de igual manera maestros que ya no pueden ejercer de manera tranquila su labor o quizás ya no hacen lo mismo por estas amenazas. Definitivamente es una situación bastante lamentable y de mucho riesgo, porque como decimos, muchas veces salimos de casa si no sabemos si vamos a regresar y qué triste que eso esté pasando con personas que lo único que hacían era prepararse para su futuro, para pues esperamos o probablemente lo que ellos tenían en mente era ser alguien para el país y marcar una diferencia y pues su vida ha sido como bloqueada de esta manera. Esperamos que también, como ya decía Carlos, esto ayuda a que se reduzca si lo comparamos con otros años. Sin duda y bueno, también un problema bastante complejo, ¿verdad? Porque hemos conocido también en los últimos años la filtración de los grupos delictivos en los centros educativos y como también las autoridades se están intentando hacer el esfuerzo. De hecho, hay instituciones educativas donde al interior hay elementos de la Policía Nacional Civil o elementos del Ejército, siempre en ese esfuerzo por minimizar los hechos criminales al interior de las escuelas. La deserción es otra situación que va a unar a este tema de la violencia en los centros escolares. Recordemos, bueno, que cuando un centro escolar es acechado o ocurre una situación como la que ha ocurrido ahí en el barrio Modelo, pues mucha gente opta por llevarse a sus hijos ante el temor de que ocurra otra situación similar y que sus hijos, niños, pues sean víctimas de la violencia generada por pandillas o por otros grupos que operan en los alrededores de las escuelas. Claro, y uno lo piensa también como mamá, como papá, no lo haríamos. Ese temor también. Por supuesto que lo haríamos por temor, ¿verdad? Bien complicada la situación y bastante complejo el tema. Pero bueno, también queremos comentarle que luego de varias especulaciones, algunos diputados de la Asamblea Legislativa confirmaron que han recibido amenazas por parte de grupos de pandillas luego de apoyar las medidas extraordinarias de seguridad promovidas por el gobierno. El primero en confirmar la noticia fue el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, reconocido por su discurso anti pandillas. Dice que fue el mismo fiscal general quien informó que por medio de escuchas telefónicas se interceptaron llamadas, donde se planificaban atentados en su contra. A pesar de ello, Gallegos aseguró que mantendrá su postura de rechazo a las pandillas. La compra de armas, el adquirir armas, darme seguimiento, el tratar de infiltrar la gente de seguridad que tengo, el tratar de ubicarme, eso es lo que logró escuchar el señor fiscal. Incluso desde hace un par de meses en la asamblea legislativa se ha redoblado la presencia policial, entradas y salidas custodiadas, algunos de civil y otros uniformados. No solo el diputado Gallegos estaría amenazado. Las represalias de los grupos delincuenciales irían en contra de los legisladores que apoyaron las medidas extraordinarias en seguridad. Los posicionamientos que uno adquiere en materia política, yo creo que cada quien tiene que tomar sus propias medidas de protección, de reservarse un poco ciertas acciones que puedan poner en riesgo la integridad física de uno o de su familia. Algunos dicen estar conscientes que son los peligros que corren al ser diputado, pues tienen la responsabilidad de aprobar leyes. Nosotros desde hace rato hemos conocido amenazas para compañeros y compañeras diputadas. Lo importante es que hagamos las cosas en orden para garantizarle paz y seguridad a la población. Uno sabe desde que se somete a la elección popular y venir a estas cosas que en momentos no vas a ser muy bien visto. De acuerdo a información del Ministerio Público, no solamente serían los diputados los amenazados, sino también los actos se estarían planificando en contra de fiscales y también funcionarios de gobierno. Con imágenes de Israel Cortés informó Raúl Hernández. Las discusiones en la sala de lo constitucional sobre la admisión de la demanda contra la aprobación de 900 millones de dólares en bonos que serían destinados para la seguridad pública continúan. El presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que aún se encuentran analizando los borradores sin llegar a un acuerdo favorable. Han habido borradores que se han estudiado propuestas que llevan, pero al final siempre hay variables y no se ha logrado sacar una resolución en definitiva. Vamos a hacer un cambio de información y ahora vamos a hablar de un fenómeno que seguramente ustedes quedarán impresionados de poder observar. Sucede nada más en las zonas polares de nuestro planeta. se llama aurora boreal que es un fenómeno que forma un brillo y una luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno generalmente en zonas polares como les mencionaba. En el hemisferio sur es conocida como aurora austral y en el hemisferio norte como aurora boreal cuyo nombre proviene de aurora la diosa romana del amanecer y de la palabra griega boreas que significa norte. Pues resulta que un profesor finlandés lleva años estudiando los sonidos que producen las auroras boreales de las más de 60 grabaciones que ha hecho a lo largo de su investigación aquí les ofrecemos una muestra de lo que puedes escuchar algún día si es que uno de ustedes tiene la oportunidad de visitar el Ártico que ha de ser una cosa impresionante. Bueno, realmente creo yo que es algo que solo la naturaleza nos puede ofrecer un espectáculo de este nivel. Sí, qué bueno. Y estos sonidos tienen lo que ustedes escuchan ahí. Sí, lo estamos escuchando que para muchos resulta quizá impensable o imposible creer que algún día vamos a poder disfrutar de este espectáculo de la naturaleza pero bueno afortunadamente ahora y con las nuevas tecnologías lo podemos disfrutar aunque sea de esta forma. Sí, a través de la tecnología por eso es que siempre me gusta mucho destacar que gracias a estos adelantos tecnológicos se puede disfrutar de esta maravilla del mundo sin necesidad de viajar hasta el polo norte o al polo sur. Espectacular. Bueno, ya habíamos platicado también cuando comenzamos la emisión sobre esta herramienta esta aplicación que resulta muy útil para todos los conductores si usted no la está usando todavía le recomiendo que la descargue está en el Google Play esto así se llama ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿o cómo se llama para los que usan Android? Google Play ¿sí? Google Play la tienda o en el App Store Play Store o en el App Store para los que usan iOS descarguen la viera que es muy útil sobre todo en el tema de ahorrarle unos cuantos minutos en tráfico y sobre todo para conocer las calles de su país porque uno y de repente no conoce los nombres de las calles ¿no? solo sabemos la dirección a los salvadoreños típicamente pero en este caso la aplicación Waze se alimenta de lo que los usuarios mismos le proveen en cuanto a las actualizaciones en tiempo real de lo que está sucediendo en las calles del país así como la construcción y elaboración de los mapas uno elabora un perfil uno se convierte en usuario y luego en la base de los minutos que uno vaya dándole y otorgándole la aplicación la misma le va concediendo a uno permiso para poder acceder a modificar los mapas en cuando tú hemos tres que ha sido un usuario activo y real ¿no? consecuente con la aplicación y esto te permite ya entrar a ser un diseñador como vemos El Salvador sobre todo la capital ha sufrido últimamente varios cambios en la zona de Rondelaciones Unidas donde se han construido otras arterias al igual va a ser en Masferrer y han sido personas salvadoreñas usuarias diseñadores de mapas de Waze los que se han tomado el tiempo compañeros de actualizarlo sin recibir un solo centavo a cambio es decir esto lo hacen por amor al arte voy a decir por amor al arte por hobby por deporte pero lo cierto es que si lo hacen como un servicio a la comunidad y en este caso a la comunidad de Wazers como se le conoce a los que usan Waze y un fenómeno que últimamente he observado es que muchas personas utilizan Waze pero no reportan el tráfico o no reportan el movimiento o un accidente entonces lo bueno es que como la misma aplicación se alimenta de lo que nosotros reportamos lo positivo sería que si usted la utiliza reporte las cosas que ve en el momento sucede que a veces no puedes usarlo en el momento porque solo vas tú en el vehículo y no vas manejando entonces no puedes hacerlo la misma aplicación te lo prohíbe sin embargo como tú llevas registrado tu viaje y si se han dado cuenta al usarlo hasta le mide la velocidad que uno lleva entonces cuando vas recorriendo una arteria muy lento supone Waze que es porque hay congestionamiento y eso automáticamente alimenta el sistema y le dice a los demás usuarios en esta calle hay tráfico sin necesidad uno lo alimenta en cuanto a cuestiones específicas no como un accidente un carro que se ha quedado un hoyo en la calle una persona tirada en cualquier cosa presencia policial también presencia policial y bueno me parece muy curioso también como ha venido a ayudar a estos pequeños negocios que ahora pueden reportar donde están ubicados y se les facilita también a sus clientes llegar hasta el lugar bueno y junto al tema del tráfico también hay otro tema que es muy importante en estos días el clima y por eso vamos a pasar con Linda Cruz toldos blancos para lluvia o sol protege sus eventos con toldos blancos presenta la sección del clima y bueno definitivamente muy importante conocer la condición climática de nuestro país esta mañana les empiezo contando que el cielo se presentará de poco nublado a medio nublado en horas de la mañana mientras por la tarde y noche estará ya más nublado además chubascos y tormentas eléctricas de rápido desplazamiento y de moderada a fuerte intensidad con énfasis en la zona norte y la cordillera volcánica del país en relación a las diferentes temperaturas San Salvador tendrá una máxima de 33 con una mínima de 21 las velocidades de los vientos serán entre los 8 y 18 kilómetros por hora y la salida del sol fue a las 5 con 34 de la mañana la puesta a las 6 y 28 de la tarde en Santa Ana se reportarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados y por su parte San Miguel tendrá una máxima de 38 grados con una mínima de 24 grados centígrados importante tomar en cuenta y preparar los elementos necesarios recordemos tormentas eléctricas a lo largo de la tarde y la noche con esta información les pedimos que nos acompañe en una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos AM toldos blancos para lluvia o sol protege sus eventos con toldos blancos presentó la sección del clima esta es mi casa y este es un día común que empezó con una sopa ¿cómo supiste que papá te gustaba? es como la sopa al principio es como estos trocitos de vegetales que ahora trae esta sopa luego todo va creciendo y tomando forma me lo mandó la mamá dice que no aguantó el aroma de la sopa y se vino ver los ojos de tu hija enamorada es algo que jamás te vas a olvidar de pedacitos de felicidad como este está hecha la vida desparasítate tú y toda tu familia dos veces al año con Bermex Total y para niños menores de 12 años Bermex Suspensión presenta por lo general las frutas y verduras se consumen crudas y esto implica un mayor riesgo para la salud es por eso que resulta muy importante lavar y desinfectar muy bien ese tipo de alimentos con el fin de disminuir notablemente el riesgo de contraer enfermedades el nuevo smartphone que siempre quisiste conexión wifi y veloz multiprocesador pantalla táctil con yardias lombrices y muchos parásitos los parásitos están en todas partes desparasita a tu familia dos veces por año con Bermex Total combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago y para eliminar los parásitos en menores de 12 años Bermex Suspensión de Laboratorios López Arco Outsourcing es una compañía regional sólida responsable con su personal con pago de prestaciones y salarios a tiempo 23 años de experiencia nos respaldan enfoques en su negocio Arco le brinda servicios tercerizados en todas las áreas de una empresa operativas administrativas ventas merchandising y somos especialistas en administración de planilla también le brindamos servicios adicionales como el sistema de eliminación de malos olores y aromatización de sus instalaciones Arco Integral Outsourcing en toda Centroamérica La verdad sobre el cargo del 13% en la energía eléctrica El 13% que equivale a un centavo más de lo que paga por kilovatio hora no afectará a las familias que consumen hasta 99 kilovatios al mes Este centavo es una inversión para el futuro energético pues el gobierno garantiza la sostenibilidad del subsidio que recibe cerca del 70% de la población equivalente a más de un millón de hogares Invertir en la CEL garantiza a El Salvador energía limpia de calidad y suficiente Precios bajos sostenibles en el tiempo Más inversión extranjera Menor dependencia de petróleo para producir la electricidad Este centavo es más desarrollo nacional Más empleos y mayor bienestar familiar Un centavo por kilovatio para el futuro energético de El Salvador Gobierno de El Salvador Unámonos para crecer Continuamos con Hechos AM 6 de la mañana con 22 minutos gracias por continuar con nosotros vamos a platicar un poquito de los deportes porque la alianza continúa preparando su pretemporada recordemos que hace unos días estuvieron en la playa en un campamento donde con el profesor Daniel Fernández estuvieron aclimatándose adaptándose a los nuevos fichajes muchos rostros nuevos en alianza tanto fichajes locales como extranjeros dos uruguayos que han llegado a reforzar al equipo y bueno siguen en ese camino de conformar y solidificar el grupo para el 2016 apertura por eso se ha planteado también un juego amistoso para este próximo jueves es decir pasado mañana a las 3 de la tarde en la Hacienda Santa Clara ante el Independiente de San Vicente equipo de la segunda división el domingo también se mantiene un amistoso contra el Chela Jú de Guatemala es una agenda muy apretada la que tiene la alianza por eso no paran por eso no se detienen por eso no dejan de prepararse y entrenarse para llegar de la mejor forma a la temporada al arranque del campeonato del Apertura 2016 y hablando de la alianza pues bueno que les parece si a continuación nos vamos a enlazar no al entreno de la alianza ni al estadio de Cucatlan nada nos vamos a enlazar con alguien que es un aficionado algo 100% hueso blanco con peso elefante paquidermo pero definitivamente más blanco que la lejía no puede ser blanca la lejía verdad si ah bueno vamos transparente Néstor transparente más blanco que la leche Néstor Cero Prima al adquirir tu moto AKT en almacenes tropigas siempre te da más presenta el reporte del tráfico Néstor adelante vamos contigo no sé si te quemé aquí o si en realidad le vas al faz o al águila o en el en otro caso iba a decir el peor de los casos pero no al martes pero bueno no sé a quién le vas Néstor adelante gracias Carlos buenos días gracias por la presentación también pues estamos ahí nos gustan todos los deportes vemos a todos los equipos no importa que tengamos uno predilecto exactamente pero así que ahí vemos todos los equipos no importa no importa que sea la alianza nos vemos a todos no se quiso dar color estamos aquí ya listos para darle el reporte del tráfico vehicular que no te quisiste dar color le estoy diciendo si aquí estamos en la 25 increíble si quieres dar color aquí en la 25 avenida norte vamos vamos a darle el reporte del tráfico vehicular a esta hora de la mañana para que te haga una referencia de cómo se encuentra con nuestra unidad motorizada así que va a iniciar en este momento con sentido hacia el sur o sea buscando la zona de los hospitales así que los dejamos en este momento con Gerardo Borja y con Eber Ábalos Carlos y compañeros ahí en el estudio gracias Néstor Gerardo si sabemos que es aficionado albo confeso ¿verdad? Gerardo si le va a la alianza ya nos lo va a confirmar si ¿verdad Gerardo? sos aficionado albo 100% bueno la mayoría de personas de la capital pero muchos aficionados también de Águila y de FAS están en sintonía nos ven en San Miguel nos ven en Santa Ana del Firpo que ahora está de regreso en la primera división aficionados a sus lutecos que decir de los de la unión que tienen dos equipos ya con el Pasaquina con el Municipal Limeño y bueno los campeones ¿no? el dragón el Santa Tecla que ha crecido enormemente en afición también y no nos olvidemos de los equipos de Chalatenango y de Isidro Metapán que también tienen mucha representación y claro claro el equipo de Lorena Mejíbar la Universidad del Salvador vamos a ver por donde nos conducimos perdón el Chalatenango también ¿verdad Lore? el primero Chalate antes que la U.S. es que tiene como Alejandro Sanz el corazón partido porque le va a la U.S. y le va al Chalate pero es normal bueno estamos iniciando ya este recorrido a través de nuestra unidad motorizada para que usted también tenga un punto de referencia si es que hasta ahora cuando son las 6 con 26 minutos está tomando su desayuno está tomando su cafecito ya a punto de salir de casa esto es lo que puede encontrar en las calles de San Salvador en los próximos minutos estamos detenidos ahí nada más por el cruce por el semáforo pero parece que está fluyendo con normalidad la carga pues que se puede encontrar cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos así es bueno el tráfico a esta hora de la mañana usted lo conoce en vivo la 25 Baruelo sí estamos sobre la 25 a través de la señal de Noticiero Hechos AM recuerde que para nosotros es importante que usted si se está preparando para salir de casa pues que lo haga bien informado y con plena conciencia de que se va a encontrar en las calles a esta hora de la mañana así es bueno y comentarles también que ahora aunque el marcador quede a cero siempre saldrás ganando porque durante la fiesta futbolera Tropigol de almacenes Tropigaz te llevas tu moto AKT con cero prima domina las calles con la más confiable y práctica compañera de trabajo la modelo SL 150 llévatela con cuota chiquita de tan solo 44 dólares con 55 centavos recordándote que cuentas con tu crédito con tu crédito rápido y sin complicación almacenes Tropigaz siempre te da más ¿Dónde está el plan cero tolerancia en estos momentos? Sí, el cruce de la línea San Marías Atravesado a media calle el taxista tremendo Increíble Pero es que son una chulada ¿verdad? O sea, está viendo la cámara de televisión enfrente están viendo que muchas personas las están viendo y no les importa cruzarse la doble línea María creo que seguimos nosotros vamos a seguir haciendo conciencia aquí en cuanto nos lo permita el espacio el tiempo aire para retratar para mostrar a estos conductores abusivos que no les importa el tiempo que uno estaba haciendo la cola en la fila respetando la reglamentación de tránsito y ellos simplemente por llevársela de vivo por no dar la vuelta donde corresponde y no perder esos 3, 4 minutos que uno sí pierde haciendo lo correcto se quieren atravesar y ¿sabe qué es lo peor? que se molestan si uno no les da paso y se lo peor si no y ¿por qué no me da paso? ahí está la doble línea María esto no se puede hacer pero saludemos saludemos a Gerardo Borja para que nos cuente cómo se ve el panorama desde ahí desde el propio lugar de los hechos Gerardo buenos días Carlos muy buenos días saludos a todos en el estudio porque como ya tú lo imaginabas la verdad que tenemos siempre inconvenientes sobre la 25 con los conductores que siempre tratan la manera de invadir la línea María pero como pueden ver el tráfico vehicular la carga vehicular está bastante bastante complicada a esta hora de la mañana que son las 6 de la mañana con 27 minutos ese es el reporte que te tengo Carlos gracias mi estimado Gerardo sabes cuándo se va a solucionar esto y cuándo va a terminar cuando hagan lo mismo que han hecho en la prolongación de la avenida Masferrer Norte y Sur buscando a San Antonio que han puesto unos super sapos que miden creo que 30 centímetros cada uno y esa es la única ley que se respete y de repente en El Salvador la ley del super sapo porque ahí si ya no se pasan porque puede estar la doble línea María rótulo todo lo que usted quiera pero siempre va a haber alguien a quien no le va a importar en cambio cuando colocamos estos separadores nos queda de otra y al final si cerrar el tráfico a ver si algún día los vemos instalados en la 25 yo sé que es incómodo yo sé que puede causar un accidente Manuel pero es la única forma que parece que los conductores entienden y pueden respetar la ley del super sapo es la única que va y porque a través de las multas parece que la gente no entiende pues si la multa es una manera coercitiva de poder hacer que las personas cumplan el reglamento de tránsito ni siquiera las utilizan o sea ni siquiera las cobran tú dijiste en otras ocasiones que las personas del transporte colectivo tampoco pues las acumulan como que si fueran trofeos si las muestran ahora a la larga la solución sabemos que no es el super sapo es la cultura es la educación verdad Vial y comenzar a crear esa conciencia no solo en los conductores sino en los policías también porque cuántas veces no les ha pasado que ven que los policías ven que algo malo está pasando y como que no ha pasado enfrente de ellos verdad o a veces ellos mismos infringen la ley también bueno ya lo hemos visto agradecemos a Gerardo Borja por el reporte que nos trae en vivo desde ahí desde donde están ocurriendo los hechos los hechos ahí en el centro de la ciudad capital Cero Prima al adquirir tu moto AKT en almacenes tropigás siempre te da más presentó el reporte del tráfico Rápidamente les comentamos que un equipo de científicos de la Universidad de la República de Uruguay ha descubierto en la Sierra Nevada de Santa Marta Colombia una nueva especie de tarántula que lanza bolas de pelos urticantes como método de ataque contra sus víctimas y por qué dice usted está en imágenes Gabriel García Márquez bueno la tarántula en cuestión ha recibido en denominación por partida doble Cancuano en honor al pueblo indígena de la región de la costa del Caribe y el otro Marquesi en consideración al escritor también colombiano Gabriel García Márquez que recibió el Nobel de la Literatura en 1982 y que falleció en 2014 así que ahí está el dato curioso que interesante que estos científicos que descubren una tarántula de tales características hayan decidido honrar así al Nobel de la Literatura de 1982 ahí está el dato curioso de esta mañana y con esta información también hacemos una pausa enseguida regresamos con la entrevista con Manuel Burgos muy interesante el tema que abordarán en materia económica así es bueno miren esta mañana vamos a estar conversando con ejecutivos del Banco Cuscatlán ellos nos vienen a informarnos y a comentarnos pues el inicio de operaciones de esta que sería ya la quinta institución financiera del país esa bueno ha sido puesta a funcionar por el grupo Terra un grupo hondureño un grupo empresarial muy importante en la región centroamericana y de esto vamos a estar hablando precisamente con los ejecutivos del Banco Cuscatlán estamos enlazando con nuestros equipos Emanuela ya está con nosotros Marcela Rivera para que nos comente sobre las coberturas que tendrá este día buenos días Marcela me he trasladado hacia el centro de la capital para mostrarles cómo está el panorama a esta hora de la mañana como pueden observar en las imágenes hay poca carga vehicular sobre la avenida Cuscatlán que es la que conduce hacia San Jacinto estamos viendo una pequeña fila de vehículos acá esperando a que el semáforo se torne a verde no hay complicaciones las empresas económicas esta semana inició operaciones Banco Cuscatlán Cuscatlán nace como el quinto banco más importante del país y con una clara visión hacia la expansión regional bueno este Banco Cuscatlán o este grupo ha sido puesto a funcionar por el grupo Terra que es un grupo que está en El Salvador desde 2008 operando en el área de proyectos de energía renovable y la operación de las gasolineras uno aunque este grupo está trabajando desde el año 1978 en Honduras y es un conglomerado de inversión diversificada uno de los grupos más importantes de la región centroamericana esta mañana vamos a conversar precisamente con ejecutivos del Banco Cuscatlán y para conocer más de este instituto de la institución financiera y el inicio de operaciones aquí en El Salvador nos acompaña el licenciado Eduardo Montenegro presidente de la junta directiva de Banco Cuscatlán y también de la junta directiva de CISA buenos días muy buenos días Manuel mucho gusto estar aquí hasta mañana así es bueno también tenemos con nosotros el ingeniero José Eduardo Luna director ejecutivo y el ingeniero Rafael Barrientos director general de administración de operaciones y finanzas a quienes también le damos la más cordial de la bienvenida a los estudios de Canal 12 buenos días mucho gusto muchas gracias buenos días bueno comencemos hablando de qué nos pueden decir sobre este inicio de operaciones me imagino que ustedes están muy emocionados por este proyecto que es un proyecto grande para incluso para El Salvador también el inicio de operaciones de una institución financiera y con un nombre que ya todos los salvadoreños conocemos el nombre de Cuscatlán por supuesto realmente estamos extremadamente entusiasmados muy contentos de esta excelente noticia para todos los salvadoreños la respuesta la respuesta ha sido extremadamente positiva Manuel hay una enorme identificación de los salvadoreños con el nombre con la marca con el banco el regreso de la marca ha causado alegría nostalgia y en especial la ignoranza por el trato cálido y cercano que ha caracterizado al banco lo estamos sintiendo a todo nivel a nivel de nuestros clientes a nivel de nuestros colaboradores a nivel de los salvadoreños en general creo que es una excelente noticia la que tenemos para todos en esta semana señor Luda que nos puede decir usted sobre este inicio de operaciones me imagino que para ustedes es un reto grande el que están comenzando sobre todo bueno porque el mercado financiero es uno de los más competidos y es uno de los más importantes en la región centroamericana efectivamente yo creo que el mercado necesitaba el regreso del banco Cuscatlán necesitábamos necesitábamos como país tener un banco salvadoreño un banco con el que nos identifiquemos que entienda las necesidades de la población que esté abierto a trabajar con todos los segmentos y que sobre todo que contribuyan al desarrollo del país señor Partito que nos puede decir sobre lo que pueden esperar los clientes del banco Cuscatlán perfecto buenos días los clientes en primer lugar lo que pueden esperar es volver a ser el centro de atención el foco de toda nuestra atención va a estar alrededor del cliente y eso desde ayer los clientes lo estaban sintiendo es un servicio que estamos otorgando tratando de ser mucho más cálidos y mucho más cercano con los clientes entonces de verdad es invitar a los clientes que son de Banco Cuscatlán que nos visiten que van a ver el cambio de nuestra actitud en las sucursales en nuestros call centers en nuestra página web bueno señor Montenegro usted es conocedor también del sector empresarial conocedor también de la parte pública que nos puede decir sobre el clima de inversiones en El Salvador como las ha recibido este país realmente Manuel no nos podemos quejar un poquito relacionado con la primera pregunta la respuesta que hemos tenido ha sido sumamente positiva como decía el ingeniero Luna El Salvador necesitaba al Banco Cuscatlán de nuevo y creo que desde el punto de vista del sector político del sector empresarial hemos tenido solo reacciones muy positivas de la llegada del banco y muchas enhorabuenas para el futuro de la gestión Bueno señor Luna tal vez si nos explica qué significa el logo del Banco Cuscatlán me imagino que es una imagen renovada una imagen que busca ser atractiva para el público y quedarse en la mente de los salvadoreños Es correcto es una es una renovación de la marca la marca mantiene sus valores los valores originales de la marca era servicio al cliente era encontrar soluciones trabajar muy de cerca y esos fueron precisamente los mismos valores que el grupo Terra vio cuando definimos continuar pues y lanzar el banco como nuevamente relanzarlo en la marca Cuscatlán ahora el logotipo es un logotipo modernizado que simboliza una moneda que es la solidez del banco el compromiso la calidez la luz del sol y las líneas entrelazadas que al final hacen un anillo y es el nuevo logotipo del banco Ahora bien bueno señor Barrientos qué pasa con las tarjetas de crédito chequeras contratos todo lo que tenía que ver bueno con el banco anterior el banco City qué implica esto para un cambio para los clientes que ya estaban trabajando con el banco anterior hoy que empiezan a trabajar con Cuscatlán perfecto muy buena pregunta y es importante aprovechar el medio para darle tranquilidad a nuestros clientes que sus tarjetas de crédito sus tarjetas de débito sus chequeras siguen funcionando exactamente igual de hecho sus contratos de cuenta de ahorro de cuentas corrientes de depósitos a plazo de préstamos se mantienen con la misma numeración se mantienen con las mismas condiciones contratadas las mismas tasas los mismos plazos no ha cambiado los derechos ganados o las mías ganadas en el plan de lealtad de multipremio se mantienen siguen siendo del cliente y están ahí y las nuevas transacciones que hagan con sus tarjetas de crédito suman a ese saldo de mías que tienen los usuarios de internet y las claves de internet se mantienen son las mismas de hecho en resumen yo te diría que los clientes pueden seguir haciendo las mismas transacciones que hacían antes hacerlas exactamente igual ya sean transacciones o gestiones en cualquiera de nuestras sucursales o de nuestros centros de atención si hay alguna duda que el cliente tiene todavía sobre cómo su producto funciona nos puede llamar al 2212-2000 puede entrar a la página web www.bancocuscatlan.com o puede visitar cualquiera de nuestras sucursales a donde seguramente les vamos a poder ayudar a resolver sus inquietudes bueno también para los clientes de CISA sabemos que la adquisición de Grupo Terra también fue la aseguradora CISA implica esto algún cambio para los clientes de CISA el iniciar que comience a trabajar Tierra en El Salvador efectivamente la transacción incluye a la aseguradora a CISA y su filial CISA Vida para los clientes no tiene ningún impacto desde el punto de vista de su relación puntual es decir no hay cambios en números de póliza las coberturas se mantienen igual pero si esperamos de que la llegada del Grupo Terra como accionista principal perdón del banco y de la aseguradora tenga un impacto positivo el incremento de la presencia y digo incremento de la presencia porque el Grupo Terra tiene de estar en El Salvador desde 2008 con una presencia importante en otros sectores creo que por ejemplo lo vemos con el nivel de capitalización que está teniendo la aseguradora y también el banco esto es sin duda una muestra muy tangible del compromiso tan grande que tiene Terra el banco y la aseguradora están manteniendo niveles de patrimonio realmente altos en el caso de CISA el más alto de la industria en el caso de Banco Cuscatlán el coeficiente patrimonial más alto y que quiere decir eso para los clientes eso quiere decir de que tienen la solvencia la mayor solvencia del sistema financiero de El Salvador y esto le debería dar tranquilidad a nuestros depositantes y a nuestros clientes y también a nuestros asegurados nosotros fuimos testigos del lanzamiento ayer del Banco Cuscatlán y tenemos para ustedes un reporte de cómo se dio este evento a continuación este banco este nombre y esta marca que significa tanto para todos los salvadoreños regresa para servirles Banco Cuscatlán inició operaciones oficialmente en El Salvador sustituyendo la marca Citi y bajo la administración de Grupo Terra una nueva era para la entidad financiera que aunque ha sabido consolidarse en la preferencia de sus clientes hoy le apuesta también a ampliar sus servicios y sectores alcanzados nosotros vamos a trabajar mucho como le repito en ser asesores de nuestros clientes y lo más importante apoyarlos en la construcción responsable de su futuro gracias a la alianza con asegurador Asisa se ampliará la oferta de seguros incursionarán en el otorgamiento de créditos para vivienda y retirar una remesa ya no será exclusivo para quienes tienen una cuenta bancaria por hoy solo lo hacíamos con abono a cuenta pero vamos a ampliar el servicio a nuestros clientes para pagarles también en efectivo su remesa en nuestras sucursales el reto para los nuevos administradores es posicionarse y ampliarse a Centroamérica aclararon que no habrá afectación ni cambios de contraseña o plataformas virtuales todo seguirá funcionando con normalidad los beneficios por fidelidad se mantienen a los clientes y podrán seguir usando sus mismas tarjetas y chequeras con imágenes de Israel Cortés informó para Noticiero Hechos Crisya Recinos Una de las preguntas que seguramente se estarán haciendo quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana es bueno Iván Coquzcatlán piensa abrir nuevas sucursales piensa expandir sus servicios de alguna otra forma señor Barrientos tal vez nos puede explicar Bueno con gusto en efecto si tenemos que ampliar nuestras redes sucursales y estamos planeando hacerlo desde ya hay lugares importantes de la república donde Banco Coquzcatlán tiene que estar y no está ahora te doy un par de ejemplos deberíamos de estar en Aguachapán y estamos buscando un local para estar en Aguachapán y ojalá pronto podamos estar anunciando la apertura de nuestra sucursal en Aguachapán el mismo caso es Usulután o La Unión en San Salvador hay algunos lugares que podemos cubrir mejor con nuevas sucursales por ejemplo estamos convirtiendo nuestro centro de atención a tarjeta dientes que teníamos en el centro comercial El Paseo a una sucursal completa es importante si queremos recuperar la posición que Banco Coquzcatlán alguna vez tuvo tenemos que tener una red de acuerdo a eso y la estamos ampliando Ahora bien bueno veíamos yo leía unas declaraciones que había dado Freddy Nasser el presidente del grupo Terra y nos decía el objetivo es estar cerca de la gente ¿cómo marcar por ejemplo esa diferencia y ese acercamiento con el cliente que bueno que es la base de funcionamiento de una institución financiera? Yo creo que todo comienza desde la estructura del banco o sea ahora vamos a tener una junta directiva local con participación de banqueros y otros miembros de mucha experiencia y nosotros y las decisiones se van a tomar acá a diferencia de otros bancos que son bancos que vienen regionales o multinacionales donde las decisiones las tiene que elevar a otros países y discutirlas en foros afuera del Salvador todas las decisiones las vamos a estar tomando localmente eso hace una gran diferencia obviamente importante y es parte de nuestro reto estar trabajando muy de cerca con los clientes acompañarlos eso quiere decir entender sus necesidades nosotros no estamos en la venta de productos nosotros estamos para trabajar con los clientes en ofrecerles soluciones financieras para que ellos puedan salir adelante y que el banco sea quien nos acompañe en su crecimiento económico tanto a las personas como a las empresas nosotros queremos trabajar con todos los segmentos eso lo he dicho un par de veces y creo que es importante resaltarlo no somos un banco que queremos trabajar solo con ciertos segmentos nos interesa trabajar con todos en tanto en la banca de personas desde el pequeño ahorrante hasta el gran depositante o en la banca de empresas desde la pequeña empresa hasta la empresa corporativa señor Montenegro como ven ustedes el factor competencia ustedes nacen bueno ya a lo grande naciendo como la quinta institución financiera de El Salvador pero como ven ustedes el mercado financiero y el factor competencia dentro de este dentro de este rubro nosotros respetamos mucho a la competencia sabemos que hay entidades financieras importantes en El Salvador sin embargo a pesar de que el banco en términos generales es el número 5 en el país en algunos rubros sin duda somos el primer banco por ejemplo en el tema de banca de consumo y tarjetas de crédito el banco está posicionado como el banco más grande del país o el banco líder en esos rubros de nuevo respetamos mucho la competencia pero estoy seguro de que el bagaje que tiene Banco Cuscatlán también va a ser un elemento sumamente importante y valioso para poder competir efectivamente y también el cambio que estamos en el que estamos inmersos positivamente todas las organizaciones el tema de servicio al cliente no es casualidad no es un tema que queremos solamente hablarlo es un tema que realmente viene en el ADN de Grupo Terra le comento una infidencia el primer curso que tuvimos que tomar todos los colaboradores miembros del nuevo conglomerado es servicio al cliente y tenemos talleres en el que vamos a estar trabajando en los próximos días o sea como bajamos de verdad eso a todos los niveles y es un tema sistemático si queremos llegar ahí si queremos ser los mejores ser servicio al cliente y entendemos lo que eso significa para poder lograrlo o sea que en términos generales entendemos la competencia pero tenemos nuestro plan de negocios que debemos de ejecutar y que creemos que eso nos va a posicionar nuevamente entre los bancos más grandes del país a nivel general no solamente en consumo señor presidente ¿cómo se ven nuevos productos de Banco Cuscatlán a corto plazo que los podamos conocer? ¿cuáles son los planes por ejemplo de innovación y los planes que tienen para desarrollarse y atraer la atención de los usuarios y de todos aquellos que requieren en determinado momento servicios financieros? yo te diría que en los próximos 100 días deberían nuestros clientes estar viendo ofertas nuevas de productos especialmente en el área de hipotecas si estamos interesados en atender a nuestros clientes que necesitan financiamiento para adquirir su casa o para refinanciar la deuda que tienen en su casa estamos dispuestos a trabajar con ellos y tenemos productos para hacerlo en el lado de remesas estamos ampliando nuestro servicio de remesas originalmente lo hacíamos solamente para aquellos clientes que tenían una cuenta y le abonábamos la remesa en su cuenta hoy también se la vamos a hacer para aquellos clientes que lo quieran recibir en efectivo y eso amplía el espectro de servicio de remesas que tenemos en el lado de seguros trabajando en sinergia concisa estamos renovando nuestros productos de seguros y estamos lanzando nuevamente el sobre giro 24K que el sobre giro era un producto muy tradicional de Banco Cuscatlán que utilizaban nuestros clientes para un financiamiento de corto plazo que fueran a necesitar o simple y sencillamente para proteger sus cheques de que en el momento de girarlos no fueran a rebotar ese producto lo vamos a estar lanzando de nuevo vamos a comenzar con nuestros clientes Cuscatlán Oro pero poco a poco se va a ir haciendo la oferta más amplia a los demás segmentos me llama mucho la atención el tema de remesas porque bueno El Salvador es uno de los principales receptores de remesas de los Estados Unidos estamos hablando de casi 4 mil millones de dólares anuales entonces me imagino que todos los que reciben remesas están interesados en los servicios que pueda ofrecer Banco Cuscatlán porque como nos decía antes solo si usted tenía una cuenta pero se busca darle un giro y bueno acercarse a esta gente que está recibiendo remesas mensualmente de todos los salvadoreños que viven y trabajan en los Estados Unidos eso es correcto digamos que estamos ampliando el servicio para aquellos clientes nuestros que prefieren recibir en efectivo su remesa y que no quieren hacer el paso todavía de recibirlo en su cuenta de depósito y después hacer la transacción por su tarjeta de débito o por los cajeros automáticos hay gente que todavía prefiere en el momento recibir el efectivo en ventanilla entonces al ampliarnos a eso va a haber un espectro más grande de nuestros clientes que reciben remesas que podemos atender obviamente bueno si usted quiere información sobre cómo recibir remesas a través del Banco Cuscatlán acérquese a una de las sucursales seguramente le dan toda la información oportuna para que usted pueda comenzar a recibir sus remesas a través de esta institución financiera eso es correcto o pueden llamar a nuestro call center que es 7x24 que es el 22122000 o buscar información en nuestra página web www.bancocuscatlán.com otro dato importante el servicio que le van a dar señor Luna a las pequeñas y las microempresas porque todo el mundo pues está interesado tal vez en que viene una nueva institución financiera tal vez piensan van a ofrecer algo novedoso ¿qué le puede decir usted a los pequeños y microempresarios de El Salvador? si ese es un segmento muy importante porque es el segmento más amplio de mercado de la base empresarial y al final es la base de la economía nosotros lo que tenemos son estamos adaptando el banco tenía productos y trabajaba ya con este segmento pero estamos ampliando nuestra oferta de productos también para la base del empresario estamos incrementando los plazos en los créditos decrecientes para infraestructura estamos trabajando en nuevos productos de líneas rotativas para nuestros créditos de capital de trabajo y sobre todo pues estamos ampliando los segmentos o los sectores de la economía con los cuales el banco está interesado en hacer negocio que antes tal vez eran segmentos o sectores que el banco no atendía ahora pues si vamos a tener toda la toda la la cobertura de a nivel económico y trabajar con todas las empresas a esa hora de la mañana vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero ya regresamos con más de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM recuerde que estamos hablando sobre el inicio de operaciones del banco Cuscatlán ya regresamos gracias por continuar en Sintonía de Canal 12 esta mañana estamos hablando con ejecutivos del banco Cuscatlán la institución financiera que ha iniciado operaciones esta semana aquí en El Salvador una operación importante porque ellos nacen como el quinto o la quinta institución financiera del país hablemos del eslogan con el que nace Banco Cuscatlán yo de hecho ya leí vi algunas vallas que están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y dice tu banco tu futuro a que se refieren o que es lo que buscaban decirle a los salvadoreños con el inicio de operaciones de Cuscatlán con un eslogan como este como no como mencionaba el ingeniero Luna la visión del banco es trabajar muy cerca de nuestros clientes como sus asesores como una institución financiera que busca el darle soluciones y no venderle productos desde ese punto de vista queremos crecer con nuestros clientes queremos ser parte específicamente de ese futuro y construirlo conjuntamente y de ahí sale el logo de tu banco y tu futuro debemos ser el banco de los salvadoreños el banco preferido de los salvadoreños y obviamente trabajar para la construcción responsable desde el punto de vista financiero del futuro de nuestros clientes y de ahí sale el logo ahora bien ¿cuál es la apuesta en cuanto a Banca Personas? en Banca de Personas el banco actualmente ya es un banco líder ¿verdad? tenemos una cantidad importante de clientes de todo que tienen cuentas de ahorro cuentas corrientes tarjetas de crédito créditos personales entonces ya tenemos una posición relevante en el mercado y el objetivo es consolidar esta posición incrementar la penetración de la base de clientes que tenemos actualmente con ofertas de producto como dijo Rafael que no ofrecíamos anteriormente como es el caso por ejemplo de la chequera con sobregiro o los créditos hipotecarios entonces principalmente el reto grande en personas es consolidarnos y lograr ser el primero en la posición de nuestros clientes ¿verdad? al no tener una oferta completa nosotros limitamos de alguna manera qué tanto podíamos trabajar con los clientes pues qué tanto podíamos ser relevantes ahora ya al tener toda la gama de productos pues podemos ser el banco número uno de nuestros clientes ¿y cuál es una de las estrategias con la que ustedes comienzan a trabajar en cuanto a servicios? estamos haciendo varias cosas en servicios en primer lugar toda la institución está siendo entrenada en temas de servicio Eduardo lo comentaba hace un momento y te diría de que es un cambio de actitud es un cambio de volvernos a enfocar en el cliente que el cliente es el centro de todo lo que hacemos y es el cliente el que sostiene esta institución y es el que nos va a dar la posición que nos merecemos ¿verdad? entonces estamos trabajando muy de cerca en las sucursales hemos empezado ya con temas de nuevos scripts de bienvenida por ejemplo hemos hoy tenemos oasis con agua para nuestros clientes yo sé que a veces y más con el calor que ha estado haciendo estos días los clientes necesitan un trago de agua eso está disponible en las sucursales de hecho además de agua tenemos té frío una receta especial de Banco Cuscatlán que los invitamos a que la prueben entonces es una forma de volvernos más cercanos más cálidos y de transmitirle el compromiso que tenemos a nuestros clientes de construir junto a ellos responsablemente su futuro ahora bien pero ¿cómo se logra por ejemplo lograr ese ideal de servicio al cliente porque muchas veces los ejecutivos manejan lo que ellos piensan debería ser lo ideal pero ¿cómo transmitirlo por ejemplo a las personas que están trabajando en las diferentes sucursales que están en las diferentes áreas atendiendo a las personas que llegan por ejemplo ¿cómo lograr que esa calidez que ustedes buscan se transmita a través de los empleados y colaboradores y otros ejecutivos del Banco Cuscatlán? todo comienza con un tema de actitud ¿verdad? el servicio comienza cuando el empleado mismo está comprometido ¿y cómo lo comprometemos? pues lo comprometemos a través como dijo Eduardo nuestro primer ingreso ahora como Banco Cuscatlán nuestra bienvenida fue un curso muy intenso de servicio al cliente donde básicamente la persona se compromete a hacer un esfuerzo a tener un cambio actitudinal también hay que trabajar en procesos estamos claros que hay procesos que se pueden mejorar hacer más ágiles reducir tiempos de espera ampliar capacidad al tener más sucursales pues obviamente también vamos a tener capacidad de atender mejor a los clientes hay otra serie de acciones que ayudan pero realmente comienza desde la actitud de la persona ¿concisa en qué van a centrar ustedes sus esfuerzos? obviamente también vamos a trabajar y al igual que el banco estamos inmersos en eso en el tema de mejora en el servicio al cliente eso es básico pero además vamos a estar trabajando en los próximos días también tenemos un plan de muy corto plazo para poder ver para poder lanzar o relanzar al mercado algunos de los productos que más demanda tienen por parte de los clientes específicamente estamos revisando los productos de automotores el producto de salud y también estamos prontos a poder sacar algunos aplicativos que creo que van a ser novedosos en la industria relacionados con la utilización de los smartphones y los servicios que les vamos a poder proporcionar por ejemplo en el tema de respuesta en el momento de accidentes CISA CISA ha sido premiada por el servicio que tenemos de asistencia a nivel internacional hemos sido premiados ustedes han visto los carritos que parecen cajas de herramientas que andan por todos lados queremos llevar eso aún más allá estamos prontos en unas 10 días a sacar un nuevo aplicativo que van a poder bajar del App Store y comunicarse inmediatamente en caso de que tengan un accidente con la compañía vamos a poder localizar específicamente donde está el vehículo accidentado por ejemplo y vamos a enviar inmediatamente el servicio de asistencia sin que la persona ni siquiera tenga que llamar por teléfono la idea es estar ahí lo más pronto posible como ve todo esto va conectado con servicio al cliente el enfoque de las primeras acciones que estamos haciendo llevan ese componente ese componente importante en la gestión un dato importante que me parece ese del servicio que prestan seguros para automóviles porque en El Salvador por lo general no tenemos una cultura de comprar seguros para nuestros vehículos y siempre bueno a mi me parece importante y que mejor que una institución pues nos ayude a tomar conciencia de la importancia de contar con un seguro sobre todo hoy que el tráfico en San Salvador bueno ustedes saben lo que implica pues circular por ejemplo a esa hora por los diferentes puntos de la ciudad capital o de la libertad y es un punto muy válido apenas como el 20 25% del parque vehicular de El Salvador tiene seguros a pesar de que hay un tema de un seguro obligatorio en la ley pero independientemente de ese tema obligatorio que no es tan obligatorio obligatorio que no es tan obligatorio pero independientemente de ese tema las personas que si toman conciencia de eso y quieren proteger sus bienes o la responsabilidad ante un daño a terceros que lo hace uno sin querer hacerlo obviamente pero hay una responsabilidad detrás de eso lo ofrece toda la industria aseguradora de El Salvador por supuesto que les digo que el producto de Sisa es el mejor pero el producto está disponible en toda la industria y muchas veces la gente se sorprende de que es más barato de lo que esperaban la competencia ha hecho que los precios estén a niveles muy muy competitivos en El Salvador en comparación digamos con la región aún a pesar de que los riesgos a los cuales estamos sometidos en El Salvador en el tema de automotores muchas veces son altos todavía el tema de robo de mi vehículo que es un tema todavía importante en el país ya no se diga el costo de reparar mi vehículo en caso de que sea accidentado o resolver un problema en caso de que por imprudencia o por falta de atención le cause un daño a otra persona a veces bueno yo creo que también cuando alguien va a comprar un seguro para un vehículo piensa bueno me imagino que esto debe ser caro me imagino que esto implica más compromiso del que yo puedo asumir me imagino que tal vez o desconocimiento de los beneficios que puedo recibir por ejemplo a la hora que tengo un accidente a la hora que ocurre algo inesperado porque ese es otro punto de que la mayoría salimos de la casa pensando que no nos va a pasar nada y a veces las situaciones ocurren y es ahí donde la importancia de contar con temas como por ejemplo esto de los seguros totalmente de acuerdo yo creo que las personas que si han tenido que utilizar el seguro en la bondad y lo importante que es haberlo tenido esa es la diferencia entre a veces quedarse sin el vehículo para el trabajo o tener un problema mayor en las finanzas personales para poder para poder resolverlo y Manuel así pasa no solo con automotores por ejemplo creo que muy poca gente sabe lo barato que es tener el seguro de residencia por ejemplo el seguro que cubre su casa contra terremotos contra incendios contra inundaciones contra daños por las lluvias para darle un ejemplo muy rápido una casa de 50 mil dólares el seguro puede costarle 150 dólares al año y la mayoría de compañías de seguros damos plazo para poder pagarlo entonces el costo realmente la gente se sorprende de que es relativamente barato el poder asegurar sus bienes su casa su vehículo y eso lo queremos llevar también a través de nuestros canales de distribución en el banco en el banco tenemos un esquema de distribución de seguros de diversos tipos principalmente centrados en productos para personas pero tenemos productos que cubren la vida productos que cubren la salud productos que cubren los viajes de las personas etcétera y lo hacemos en paquetes estandarizados muy económicos fácil de obtener con cargo en su tarjeta de crédito en su cuenta para facilitar para los clientes la obtención de esos productos ahora bien qué significa bueno hablamos del banco Cuscatlán qué significa por ejemplo iniciar operaciones con activos por mil doscientos sesenta y ocho millones de dólares y un capital de doscientos sesenta y siete millones de dólares qué significa por ejemplo para una institución financiera comenzar a trabajar con este volumen de fondos y este volumen de activos ese es un buen punto tenemos un capital amplio tenemos una suficiencia patrimonial con bastante amplitud eso es lo que nos da es la capacidad de crecer nuestra cartera prácticamente podríamos duplicar nuestra cartera sin necesidad de incrementar el capital o sea porque tenemos tanto espacio por el tamaño de nuestro patrimonio que no vemos eso es lo que nos asegura y nos abre el camino para crecer en los próximos años y en el tema de los activos lo que claramente refleja es que somos un banco grande con capacidad para tener más clientes para tener no solo más cartera en general más clientes más cuentas más transacciones de las que actualmente tenemos City por su estrategia de trabajar solo con ciertos segmentos redujo el tamaño de las operaciones que originalmente tenía Banco Cuscatlán pero la oportunidad está ahí ahora bien tenemos datos también por acá que dice que tienen una cartera de préstamos por 917 millones de dólares y 965 millones de dólares en depósitos esos son otros datos importantes que creo yo que bueno las personas que están interesadas sobre el inicio de operaciones de Banco Cuscatlán tienen que conocer y también que debemos analizar para que entiendan qué significa esto si es correcto o sea lo que esto quiere decir es que aunque usted dice que somos el quinto banco lo cual es cierto si nos mide por activos somos el quinto banco estamos muy cerca de los otros tres estamos todos en un rango de porcentajes que son alcanzables y lo que tenemos es una cartera de clientes muy grande que tal vez lo que no ha tenido es la venta cruzada o sea que tenemos muchos clientes que solo tienen un producto con nosotros solo tiene una cuenta o un crédito ahora la oportunidad es que tenga dos o tres o cuatro productos con nosotros o sea que la base está para que el crecimiento no tenemos que salir a la calle a buscar clientes nuevos para lograr el crecimiento tenemos mucho cliente adentro ya en nuestras bases de datos con el cual esto nos da una gran oportunidad contra la competencia también y contra otros bancos nuevos que quisieran empezar de cero digamos Freddy Nasser presidente de Terra decía en una entrevista seremos un banco más cálido más cercano y más confiable a qué básicamente se estaba refiriendo cuando mencionaba esto porque estaba hablando del inicio de operaciones de Banco Cuscatlán yo te diría de que cercano es una palabra que tiene muchos significados ya hablamos de que estamos ampliando nuestras redes o sea físicamente estar más cerca de nuestros clientes estamos ampliando nuestros horarios de atención en las sucursales principales vamos a atender hasta las 7 de la noche los días de semana y hasta las 4 de la tarde los sábados eso nos hace cercanos porque estamos disponibles para el cliente cuando él nos necesita ¿verdad? somos más convenientes para el cliente somos confiables porque no nos equivocamos somos confiables porque resolvemos los problemas de los clientes en la primera instancia ¿verdad? no hay cosa más frustrante que tener un problema y esto yo creo que la mayoría de televidentes y la mayoría de clientes de banco lo han tenido tener un problema con un banco llegar a buscar una solución y que la solución te la den en 60 días o en más tiempo si es necesario entonces cuando en realidad con una estrategia de empoderamiento a empleados que están frente al cliente en las sucursales o en el teléfono se pueden resolver la mayoría de esos casos en el primer punto de contacto y en horas o en los primeros dos, tres días y no en estos plazos largos a los que los clientes de bancos hemos estado sometidos pongámoslo así hay otro elemento importante que él destacaba decía queremos que el cliente nos vea como su socio para crecer juntos correcto efectivamente como le dije al principio la oportunidad más grande y realmente la estrategia del banco es trabajar de cerca y de cerca ¿qué quiere decir? quiere decir ponerse en los pies del cliente la famosa empatía que va más allá de una simple empatía tenemos un dicho que nos dijeron hoy la empatía ya no solo es entender o ver las cosas desde el punto de vista de los clientes o ponerse en los zapatos de los clientes hoy también hay que olérselos o sea tenemos que realmente entender si vamos a trabajar con un con un pequeño negocio tenemos que entender cuáles son las necesidades de ese negocio cómo van sus flujos de caja si tiene porque no todo mundo tiene no todos los los negocios por ejemplo tienen los flujos estables sino que hay dependiendo de la industria en que esté puede ser que en ciertas épocas del año usted tenga más efectivo en ciertas épocas del año necesite más efectivo y si yo le doy un crédito que quiero que siempre me pague lo mismo no no le voy a resolver entonces para nosotros es bien importante entender cómo cómo está estructurado para poderle para poderle ofrecer las facilidades crediticias que vayan con el tipo de negocio que se tiene obviamente bueno tenemos que analizar también el panorama financiero de El Salvador la situación de la banca salvadoreña y la situación de la banca de la banca centroamericana cómo ven ustedes por ejemplo el comportamiento de este rufro que bueno se decía que El Salvador es uno de los sectores la banca es uno de los sectores más pujantes pero cómo ven ustedes el comportamiento del sector financiero tanto nacional como a nivel regional yo considero Manuel que la economía de El Salvador ha mostrado algún crecimiento obviamente todos los salvadoreños quisiéramos que la economía creciera a un ritmo mayor eso estoy seguro que todos coincidimos pero se dan circunstancias no solo internas sino que externas que afectan a nivel centroamericano la industria ha habido una desaceleración económica en los Estados Unidos hay una baja en los precios de las materias primas y del petróleo que exportan muchas de las economías latinoamericanas y eso ha tenido un impacto también en el caso nuestro vemos con yo le diría que con optimismo hacia el futuro Centroamérica a pesar de los vaivenes que hemos tenido ha sido una región que ha mostrado algún grado de estabilidad y de crecimiento en el largo plazo y la apuesta de nuestros accionistas y nuestra apuesta es de largo plazo no es de corto plazo creo que eso es una de las grandes cosas que trae el Grupo Terra a esta ecuación su visión de largo plazo las decisiones que se van a tomar no son para el corto plazo y creo que eso nos va a dar una posición más estable en nuestro que hacer a pesar de los vaivenes que puedan haber en la economía estamos hablando también que El Salvador puede ser la puerta de entrada para una expansión regional están pensando por ejemplo en extenderse a otros países centroamericanos porque esa es una buena pregunta por ejemplo sobre todo porque estamos hablando de un banco que comienza con un capital bastante grande con un nivel de activos muy importante y también con una visión interesante sobre su estrategia de negocios en El Salvador y en la región centroamericana sin duda tanto Banco Jocatlán de nuevo en su ADN como Grupo Terra claramente en su ADN son organizaciones regionales Grupo Terra tiene presencia desde Belice hasta el Perú en varias de las industrias en las que trabaja y creo que nuestro el presidente de Grupo Terra y la alta administración han dejado muy claramente en la mesa su deseo de que este esfuerzo financiero sea a nivel también regional por supuesto que debemos de asegurarnos de que la casa esté bien ahorita que estamos tomando el control de las operaciones hacer las cosas bien aquí y luego asegurarnos de que eso van a ser procesos replicables estandarizados afuera que son adecuadamente controlados para estar cuando se den las oportunidades en los demás países nos interesa toda Centroamérica no es un país en particular a donde vamos a ir creo que esto se va a ir dando a medida de que las oportunidades se presenten así como se presentó la oportunidad de El Salvador en donde podamos sumar en el proceso y sin duda Banco Cucatlan tiene un horizonte regional Banco Cucatlan absorbe todo el personal que trabajaba con sitio Exactamente somos más de dos mil empleados entre la aseguradora y el banco todos los estamos se mantienen en sus puestos de trabajo de hecho yo te diría que una de las cosas importantes que el grupo Terra adquiere al adquirir esta operación es el talento humano que había en esta organización te diría que es interesante yo soy nuevo yo no soy parte de ese grupo que estaba ahí yo soy de los pocos nuevos que han llegado y lo que me he encontrado es una cultura de te diría se siente esa mística de servicio del Banco Cucatlan original ves un enfoque comercial muy fuerte que yo creo que viene de Banco Cucatlan y de Grupo Financiero 1 verdad que está ahí pero además ves la escuela de Citibank que siendo una organización mundial se preocupó en entrenar muy bien a todos sus empleados entonces el potencial que hay ahí para hacer primero para tomar control de esta operación y después para una expansión regional es toda es toda ahora bien al escuchar a Freddy Nasser o la entrevista que le daba por ejemplo a los rotativos del Salvador decía que Terra se tomó mucho tiempo para invertir por ejemplo en el sector financiero la pregunta es porque El Salvador por ejemplo si estamos hablando de diferentes países de la región centroamericana ¿por qué comenzar con El Salvador? Como dice Don Freddy la visión de su participación dentro de la industria financiera tiene varios años esta fue una decisión que tomó la directiva de Terra de poder entrar y han andado buscando buenas oportunidades para hacerlo y la salida del grupo Citibank de Centroamérica les abrió las puertas para poder entrar en El Salvador que sin duda era el país más importante de la región para City tanto por su tamaño por lo que llaman el footprint o su huella en todo el país así como por la complejidad de las operaciones aquí teníamos o tenemos compañías de seguros tenemos un call center que da servicio no solo a El Salvador etc. Esta oportunidad se abrió y la pudieron llevar a un final feliz creo que esto va a ayudar a que otras oportunidades las podamos ver más rápidamente pero de nuevo queremos asegurarnos de que lo que estamos haciendo en El Salvador lo hagamos bien y aprovechar otras oportunidades en los demás países para estar ahí lo más pronto posible pero bueno si hablamos del sector financiero cuáles son las exigencias de la banca de hoy porque obviamente si estudiamos por ejemplo en el caso de El Salvador si vemos la situación de hace 15 20 años era una situación y si lo vemos hoy en el 2016 es una situación totalmente distinta incluso la innovación la modernización ha sido una exigencia para todos los sectores económicos y la banca pues no es la excepción es correcto ha cambiado mucho el mundo y ha cambiado mucho sobre todo la industria bancaria ¿por qué? bueno hay temas de tecnología creo que hoy tenemos tecnologías que antes no se tenían hoy se pueden hacer transacciones desde un celular hoy el mundo está mucho más abierto también hay más regulación ¿verdad? el tema de de la banca es delicado hay muchas hay muchas exigencias hay muchas normativas yo le diría que la banca probablemente es la industria más regulada que tenemos los bancos somos públicos somos una de las pocas industrias donde nosotros a pesar de ser privados tenemos que publicar nuestros estados financieros y a la vista de toda de toda la población ¿verdad? tenemos que tenemos que hacer tenemos que mostrar todo lo que hacemos nuestras políticas mostrar o sea la banca es una industria bien especial entonces si tenemos retos pero tal vez lo más importante es que tenemos el talento humano para poderlo hacer bien tenemos como dijo Eduardo o Rafael tenemos la cultura de City la ellos ellos pues realmente hicieron una inversión muy fuerte en entrenar a todo el equipo que tenemos tenemos la cultura de Cuscatlán que era una cultura muy orientada al servicio y también era un buen banco comercial un buen banco corporativo que trabajaba con todos los segmentos entonces cuando usted combina todos esos elementos lo que tenemos es sí hay un reto porque es complicado es complicado hacer negocio en banca pero tenemos la gente para poderlo lograr bueno eso es clave de contar con la gente idónea vamos a hacer nuestra última pausa comercial ya vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM recuerde que hemos estado conversando sobre la apertura del banco Cuscatlán en El Salvador ya regresamos estimados asesores de los asesores de los asesores políticos gracias no hay palabras suficientes para agradecer su invalorable aporte a la sociedad su experiencia en estilo alimentación bebidas entretenimiento y viajes diplomáticos impulsan al país hacia adelante gracias por utilizar tan eficientemente nuestros recursos las malas prácticas tienen que ser parte del pasado bienvenida honestidad cámbiate a Digicel la única compañía que no te chupa el saldo be the future Digicel la verdad sobre el cargo del 13% en la energía eléctrica el 13% que equivale a un centavo más de lo que paga por kilovatio hora no afectará a las familias que consumen hasta 99 kilovatios al mes este centavo es una inversión para el futuro energético pues el gobierno garantiza la sostenibilidad del subsidio que recibe cerca del 70% de la población equivalente a más de un millón de hogares invertir en la CEL garantiza a El Salvador energía limpia de calidad y suficiente precios bajos sostenibles en el tiempo más inversión extranjera menor dependencia de petróleo para producir la electricidad este centavo es más desarrollo nacional más empleos y mayor bienestar familiar un centavo por kilovatio para el futuro energético de El Salvador gobierno de El Salvador unámonos para crecer estamos al aire adelante adelante bienvenidos a ¿Qué tan cerebro sos? ¿Cuál es el lugar más profundo bajo el agua en todo el planeta tierra? La Fosa de las Marianas ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol de 1938? Italia Carmen Verano Wolfgang Amadeus Mozart Enrique Octavio ¡Se ganó el premio! Cerebrofoss mente activa y dinámica Otra pregunta Otra pregunta Otra pregunta Hay algo que llevas dentro algo que vibra se siente es tu sabor provoca sonrisas y hasta silencios une a tu gente tu sabor tiene poder con sabrosador continental el sabor de siempre ahora con nueva imagen 104.5 FM información al instante infórmate minuto a minuto de lo más relevante del acontecer nacional e internacional 104.5 noticiero Sonora información al instante sintonizamos en nuestras dos ediciones a las cinco de la mañana y a las doce del video Radio Sonora Somos información al instante Gracias por continuar en sintonía de Canal 12 esta mañana estamos hablando aquí en la entrevista de Hechos AM sobre el inicio de operaciones de Banco Cuscatlán estamos conversando con los ejecutivos de esa institución financiera que bueno amablemente aceptaron nuestra invitación para venir a explicarnos sobre este inicio de operaciones y sobre los productos que ofrecen a usted que es usuario de servicios bancarios hay un dato importante que me gustaría que citáramos en esta última parte de la entrevista y es que bueno por ejemplo el presidente de Grupo Terra Freddy Nasser decía al anunciar la compra del grupo financiero City y convertirlo en Banco Cuscatlán él decía El Salvador es la punta de lanza para crear una plataforma con la capacidad de transformar personas empresas y países básicamente de qué nos está hablando el señor Nasser cuando nos dice esto en el mensaje de inicio de operaciones al anunciar una operación financiera tan importante como esta yo creo que es un tema de la visión de una visión muy clara de don Freddy Nasser de hacer un impacto positivo sobre la sociedad y llegar individualmente a las personas y cambiarles positivamente su vida y es algo que creo que Freddy no lo dice del diente al labio realmente es algo que realmente lo vive en su actuación y creo que ese es un factor predominante en el diseño de nuestras estrategias en el tema de estar cerca del cliente y de poder resolverle con productos financieros que realmente atiendan sus necesidades al final y lo dice el lema del banco tu banco tu futuro pero es el realmente cambiar cambiar la calidad de vida de las personas cambiar la riqueza de la sociedad a través de este componente de nuestra economía tan importante realmente yo le he oído a Freddy decir eso directamente en discusiones que nada tiene que ver con los medios es una visión de verdad y cuál va a ser el rol del grupo del grupo Terra en las operaciones de Banco Cusquetlán el grupo Terra lo que nos da es la visión y las directrices ellos participan en las juntas directivas como directores de juntas directivas pero realmente el manejo del banco y la administración es nuestra digo nuestra del equipo del equipo de trabajo que estamos al frente del banco su rol es muy importante porque nos nos va a dar la pauta van a participar también como directores de junta directiva en ciertos comités regulatorios que tenemos que tener mensualmente y estará muy de cerca con nosotros pero el manejo del banco es nuestro ahora bien señor Barrientos ya para concluir ese espacio de entrevistas que le diría usted por ejemplo al salvadoreño al que está ahí sentado en la sala de su casa o que tal vez nos está viendo en alguna institución y le ha generado curiosidad por ejemplo saber los servicios que ofrece Banco Cusquetlán la visión con la que vienen con la que están iniciando operaciones que le diría a usted para atraerlo y decirle bueno venga que lo vamos a atender yo le diría dos cosas la primera es a los que ya son clientes de Banco Cusquetlán que estén tranquilos que sus productos que tienen ahora siguen funcionando igual sus tarjetas de crédito sus tarjetas de débito sus chequeras cuentas de ahorro todo se mantiene igual que no sientan esa ansiedad en que este producto ya no sirve y tengo que ir a traer el nuevo en las próximas semanas lo vamos a estar cambiando y les va a llegar una tarjeta ya con los logos de Cusquetlán pero mientras eso suceda lo que tienen funciona y el segundo mensaje es al cliente nuevo al que todavía no ha aprobado a Banco Cusquetlán le invitamos a que visite cualquiera de nuestras sucursales y que nos pruebe que sienta este cambio en la actitud de servicio van a salir te diría yo enamorados de Banco Cucatán bien bueno así vamos nosotros al final del espacio de entrevistas correspondiente este día agradecemos al señor Eduardo Montenegro agradecemos al señor Eduardo Luna y por supuesto a Rafael Barrientos por habernos acompañado aquí en la entrevista de Hechos de Canal 12 gracias así vamos al final nosotros les invitamos como siempre que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos AM ya regresamos el partido Arena ha solicitado a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación en contra del diputado y dirigente del FMLN José Luis Merino a quien recientemente el senador estadounidense Marcos Rubio acusó de lavar dinero la dirigencia del partido de gobierno desmiente tales afirmaciones y piden respeto para Merino siempre en la Asamblea Legislativa el diputado René Portillo Cuadra espera que el primer órgano del estado inicie una comisión de antejuicio en contra del ex ministro de la defensa Atilio Benítez quien es investigado por la Fiscalía General de la República por los delitos de comercialización ilegal de armas estafa y actos arbitrarios ayer en la comisión de legislación leyeron la solicitud para crear dicha comisión la alcaldía de San Salvador realizó la coronación de la reina de las fiestas patronales en honor al divino salvador del mundo el alcalde Nayib Bukele dice que este es el banderillazo de salida de las festividades agostinas y asegura que se vienen muchas cosas nuevas Bukele también sostuvo que por segundo año consecutivo el campo de la feria será ubicado en las cercanías del estadio Juzcatlán la policía nacional civil junto a la fuerza armada de El Salvador realizaron un operativo en los cantones El Boquerón El Progreso y la calle Al Volcán del municipio de Santa Tecla el despliegue dejó como resultado 20 pandilleros detenidos y 6 intimaciones entre los capturados figuran dos cabecillas de diferentes estructuras criminales 7 de la mañana Gabriel Azusa nos presentaba un resumen de algunas de las informaciones con las que nos despertamos este día por ejemplo situaciones que han ocurrido tanto a nivel legislativo tanto a nivel judicial lo que ocurrió ayer en casa presidencial que no hay duda que va a continuar generando algún tipo de reacción de diferentes sectores esta investigación que está desarrollando la Fiscalía General de la República en busca de datos que permitan identificar a la persona que arrolló a este motociclista el 1 de mayo no se sabía ya quién era no si tienen que hacer las investigaciones pero es que en varios medios se ha mencionado el nombre de alguien o no es fiable entonces no no lo podemos decir al aire no todavía no digamos que las autoridades todavía no no lo han dicho no lo han confirmado no lo han confirmado siguen las investigaciones y si este proceso verdad que se ha iniciado justamente para dar con el responsable verdad de esta de este lamentable suceso porque al final pues estamos hablando de un ser humano y es delicado verdad el tema porque si claro es un vehículo que uno se pregunta que andaba haciendo a esa hora en misión oficial en un día de azueto en un día de azueto además vehículo asignado a casa presidencial rumbo a la playa me parece verdad carretera al puerto un fallecido una persona fallecida después cuando llegan las autoridades se fumó así como se fumaba la información se fumó el funcionario y nadie sabe nadie supo nadie vio nadie ha visto y nada ha pasado algunos siguen una comparación con lo que había sucedido con una camioneta hace poco en el paseo general escalón en un lugar pero creo que son cosas que no tienen nada que ver la una con la otra allá hubo un fallecido aquí hubo daños materiales creo que tenemos que saber ponderar bien ahora si alguien lo ve igual solo porque lo está viendo con algún sesgo pues está bueno pero creo que es justo y el pueblo merece saber las cosas que suceden ¿no Manuel? así es bueno definitivamente pues hay una una colaboración de parte de las de las de las autoridades en este caso de casa presidencial ayer recibieron a la gente de la fiscalía de la república aunque al final se fueron con la mano eso es lo bueno que la casa presidencial ha mostrado voluntad de cooperar así que eso hay que aplaudirlo ¿qué pasó hace 10 años? estas son imágenes que fueron captadas justamente por un equipo de noticiero hechos hace 10 años hoy se cumple justamente este enfrentamiento donde se generó que se generó justo en la universidad de El Salvador muchos de ustedes lo recordarán ahí pues lamentablemente un agente policial perdió la vida y nueve personas más resultaron lesionadas por este hecho Mario Belloso fue señalado como la persona que disparó el francotirador que asesinó a este policía y que por cierto ahora está cumpliendo una condena de 56 años en la cárcel sí, bueno esta imagen nos sorprendía a muchos de los que estábamos en ese momento en la universidad no sabíamos yo recuerdo que estaba haciendo el primer examen de la carrera porque estábamos finalizando ciclo en este periodo se finaliza el primer ciclo aproximadamente y había mucha conmoción dentro del centro de estudios porque nadie sabía qué sucedía solo escuchaban los disparos y los ruidos de los helicópteros que finalmente también se hicieron presentes cuando se dieron estos disparos había poca información en esos momentos pero sí mucho sorprendidísimo de todo lo que estaba sucediendo y nos recordamos mucho también de la imposible no recordar el tiempo de la guerra también bueno Lore gases lacrimógenos también que me imagino que hubo estudiantes que resultaron afectados afectados los que estaban en la cercanía justamente en la entrada principal de la Minerva sí seguramente estaban más vulnerables yo me encontraba por la zona del polideportivo donde está el departamento de periodismo y es un poco más alejado logramos salir por ese acceso pero sí fue muy difícil y sí pues impactante ¿no? como han pasado ya 10 años de este hecho fíjense que en la zona donde ocurrieron estos hechos de esas imágenes que estamos viendo que ahora son pues históricas porque han pasado 10 años de esto ahí se encuentra Néstor Hernández que nos tiene pues más información a esta hora de la mañana Néstor te saludamos nuevamente buenos días compañeros exactamente en este lugar donde inicia la 25 avenida norte fue donde se dieron estos acontecimientos un incidente donde se estaba desarrollando una protesta de parte de estudiantes de la Universidad de El Salvador o al menos supuestos estudiantes porque terminó en una batalla campal ya lo veían ustedes en las imágenes prácticamente en este lugar fue donde Mario Belloso atacó a los miembros de la unidad de mantenimiento del orden dos de ellos fallecieron 10 más quedaron con heridas y este fue el lugar donde estaban resguardados prácticamente los agentes de la unidad de mantenimiento del orden acá sobre la 25 avenida a las cercanías de la entrada conocida como la Minerva en la Universidad de El Salvador un ambiente que ahora pues luce diferente ya no se registran protestas de esa magnitud incluso acá estamos a un costado de uno de los bancos y se encuentra en la zona que veíamos en las imágenes sufrió muchos daños de parte de los mismos estudiantes que vinieron acá y destruyeron la propiedad privada así que es parte de lo que sucedió ese día en este lugar donde en una marcha una protesta los estudiantes estaban en contra de un aumento que se iba a realizar al transporte colectivo la tarifa del transporte colectivo que terminó en lo que ya veían ustedes un prácticamente un caos después de que 10 elementos de la humo quedaron con lesiones y 2 fallecieron en el lugar así que esto es lo que sucedió hace 10 años siendo un poquito de memoria porque es un hecho histórico un hecho lamentable digamosle así por lo que pasó y que bueno también comentarles que en esta zona de la 25 se encuentra el hospital Blum y vamos a comentarles que el tráfico que ven ustedes en este lugar es bastante fuerte porque hace unos minutos se registraba un accidente un bus una unidad de transporte colectivo colisionó con un pica y también un motociclista esto por el cruce del alto aquí termina también la 29 calle poniente y bueno acá ya fueron removidos por la policía nacional civil se encuentra a un costado ven ustedes dos vehículos que se encuentran al otro lado efectivamente es un bus de la ruta 46 que ya fue hecho a un costado derecho y también el pica que ven al fondo que sufrió algunos daños no hay personas lesionadas de momento vamos a confirmarlo en unos minutos porque se encuentran hasta el otro lado y todavía están haciendo las debidas indagaciones la policía nacional civil lo importante al menos es que para las personas que se estaba generando tráfico vehicular en la zona ya fue removido esto porque estaban prácticamente obstaculizando dos de los carriles así que bueno este es el panorama acá en los alrededores de este lugar compañeros tenían alguna pregunta Néstor fíjate que a mí me llama la atención porque estamos hablando de los sucesos que ocurrieron hace 10 años efectivamente el tiempo ha pasado pero yo creo que este lugar ha cambiado muy poco relativamente porque ahí justo en la esquina estaba una institución financiera ahora ya no está pero el edificio sigue igual igual los contornos de la universidad creo yo de que el tiempo pasa pero realmente pues poco cambia en cuanto a la estructura por ejemplo de la ciudad al menos en ese punto si bastante congestionamiento también se genera por las unidades del transporte colectivo por la cantidad de jóvenes que también llegan muy temprano a estudiar internamente también yo lo único que rescataba es que ahora ya no cierran la universidad como suelen hacerlo solían hacerlo al inicio del ciclo 1 por ejemplo para pedir más cupos si es que estamos hablando de la universidad pero a nivel general pues en la estructura y demás y el tráfico pues es poco lo que cambia yo diría que es ahora hay más congestionamiento porque hay más vehículos también seguro y que bueno que sea así Lorena que ahora ya no se cierre la universidad estamos hablando de la principal universidad de nuestro país y bueno ahora también hace poco lo mencionábamos lo conversábamos un poquito con Carlos Cañas Dinarte y hablábamos de esta posibilidad que ahora tienen muchos de los estudiantes de llevar su carrera en línea que antes pues no se podía que es una excelente oportunidad sobre todo para quienes trabajan y estudian o tienen un poco de complicación con los horarios de la universidad y también para liberar un poco de la cantidad de estudiantes el aglomático no quedó nada en el tintero en el aspecto de justicia de esto Manuel es decir se dio con todos los responsables no quedó pendiente la tarea de llegar un poquito más arriba tal vez o un tema así ese es un punto bueno porque al final todo se centró en Mario Belloso pues sí por eso lo pregunto porque él es el rostro visible exactamente pero nunca se pudo entenderse había otras conexiones con el mundo de otro suceso que acontecía en el país y habría que comprender el contexto histórico que vivíamos era el año 2006 estaba Elías Antonio Saca en el poder ¿no? el compresidente bueno de hecho si era oposición era oposición estoy haciendo memoria de lo que pasaba en El Salvador en ese momento realmente como como te digo se estableció una serie de hipótesis en el momento porque de hecho junto a Mario Belloso fue capturado otra persona más que fue la que le sostenía por ejemplo mientras él disparaba con el fusil que tenía en las manos que también está en la cárcel exactamente pero este al final o sea no se logró incluso establecer una complicidad entre ellos porque esta persona es él dijo que él ocasionalmente estaba ahí y que el otro le dijo ayúdame y él lo hizo pero que no tenían como una planificación previa premeditación ahora ¿quién sabe usar también un arma como esta? pues estamos hablando de un franco tirador exacto que lo tuvieron en sus manos y que además pudieran utilizarlo ¿quién lo entrenó? con el efecto que se logró pues sí la verdad que tampoco suena lógico ¿verdad? de que no tenga el momento hace falta escarbar un poco más hay más información ahí al parecer ¿hará falta escarbar más ahí Manuel o ya no? fíjate que lastimosamente estos casos cuando salen de la vista de los medios de comunicación muchos entran a la fase del olvido y lastimosamente en El Salvador pues tenemos una memoria muy corta respecto a este tipo de sucesos y la investigación que se puede hacer a veces tal vez se retoman algunos aspectos desde los enfoques periodísticos pero a nivel de investigación propia por ejemplo de las instituciones encargadas de hacer ese tipo de investigaciones pues es relativamente poco lo que se nos puede dar en cuanto a elementos nuevos en un caso como este sobre todo que fue muy sonado en su momento pero bueno este también veíamos las imágenes tráfico bastante complicado verdad en los alrededores para que lo tomen en cuenta ahí continúa nuestra unidad motorizada Gerardo nos escucha adelante con tu reporte el tráfico está bastante complicado en algunos sectores de piel alrededor de la universidad podría ser por lo mismo de los semáforos que se torna un poco complicado e igual sacándole imágenes también donde lo que ustedes ya mencionaban de lo que sucedió hace 10 años con el señor Mario Belloso vamos a tratar la manera de retornar para poderles sacar imágenes totalmente en vivo como ustedes ya saben retornamos en este momento en las cercanías de la universidad de Sevilla y bueno Gerardo ya que estás ahí en las cercanías de la universidad de El Salvador también se nos ha reportado este accidente sobre la 25 avenida norte junto frente al hospital de niños Benjamín Blum y que seguramente esto pues genera complicaciones al menos en la zona en los alrededores definitivamente los alrededores del hospital son súper complicadísimos ahorita les estamos mostrando el sentido que conduce subiendo sobre la avenida universitaria norte buscando lo que es el hospital Blum el sector de lo que sería buscando la colonia San Luis buscando el boulevard Los Héroes definitivamente como puede ser complicado bueno me puedo accesar ahorita para poderme cargar al carril para conducirme en el sentido de oriente a poniente bueno ahorita nos agregamos nuevamente al carril vehicular para mostrarles las imágenes o que es un cruce a la izquierda pero es permitido donde lo acabas de hacer la regla general es que el cruce a la izquierda está prohibido pero bueno tomando en cuenta el sentido de las calles en nuestro país pero ahí lo hace como corresponde nuestro estimado Gerardo quien nos va mostrando como se encuentra el tráfico pues podemos decir a la hora normal mi estimado Gerardo no sé si tú tenés algo extraordinario que reportarnos ahí vas llegando a la universidad pensé por una fracción de segundo que te ibas a detener a comprar algo de comercio cuando iba frenando estaban ahí las señoras y todo pero mucho comercio ahí también ¿no Gerardo? de comercio en la secundaria para la universidad bueno pueden ver ventas de jugos refrescos galletas panes con frijoles bueno de todo tipo de comida en casa qué delicia ya aquí todo les está haciendo ruido el estómago a esta hora Manuel digo ahí pasa yo compré un juguito Gerardo cuando entro a la universidad también bueno y el tráfico relativamente complicado a esta hora de la mañana en algunos puntos fíjate que frente a la universidad el tráfico vemos que fluye con normalidad pero si te vas a la salida por ejemplo del sector de Sacamil por la parte de la zona de odontología ahí es lento pero lento y a Linda Cruz le gustan los panes con frijoles si a mi me encanta todo de comida todo todo ya ha comido esos panes que venden afuera de la universidad pues todavía no pero hay que ir a probarlo hay que ir a probarlo la Lorena Lorena es de verdad como alma mater universitario ahí está bien familiarizada con el tema del comercio y el tema del tráfico pues bueno mira del otro lado a la izquierda ojo con este que es el carril que viene de la San Antonio Abad no Gerardo todo esta toda esta fila de autos es la que viene desde ahí no sé si San Antonio Abad si verdad que es la que el tráfico me genera de San Antonio Abad Gerardo es correcto Carlos es la calle que viene de la San Antonio Abad el redondel por los Torobosas perdón buscando avenida universitaria de 25 avenida norte como pueden ver recién tráfico pesado ahí que conduce el redondel Torobosas hacia la 25 boulevard universitaria hasta ahí vemos que finaliza la cola pero casi casi que ya se va a juntar con la otra que se hace en el redondel del Cristóbal Colón que es lo que vas ya mostrándonos tú casi también a la derecha de tu imagen este redondel donde había un torogos antes ¿verdad? sí y un roble un árbol que también le dolió mucho a la comunidad ahí cerca cuando lo cortaron por ahí está el parque el roble creo que se ha ido a la derecha hay un aserradero muy famoso en este sector y esta es la zona de todavía esta es la San Antonio Abad no Manuel o sea la calle que va a dar al colegio Cristóbal Colón exactamente ahí va subiendo ya casi está por llegar al colegio donde creemos a esta hora ya no debería haber tráfico porque los chicos ya entraron ¿verdad? ya seguramente a clase ¿a qué hora se entran? son las 7 con 50 normalmente entran a las 7 de la mañana ya no me acuerdo ¿a qué hora se entran al colegio? como han habido tantos cambios unos minutitos antes seguro bueno cuidado ahí Gerardo ahí estamos viendo Cristóbal Colón a la derecha alcanzamos a llegar al redondel este redondel que si usted cruza a la izquierda va a dar a la calle Gabriela Mistral si sigue recto va hacia la San Antonio va fluido a esta hora ahí este famoso redondel donde también a la izquierda se ha encontrado usted tiene más de 35, 40 años recordará el famoso cine Vieites que estaba también ubicado ¿tú fuiste al cine Vieites alguna vez Manuel? no ahora resulta que es el más joven aquí Manuel no, no, no fíjate que sí conocí bueno parte del circuito de cines que había antes pero en ese a ese en específico no, nunca nunca tuve la oportunidad hasta rojito supongo que soy el único que ha ido aquí al cine Vieites o que fue el Vieites nunca sí, yo no lo conocí tampoco bueno, bueno mire vamos a continuar hablando de situaciones que tienen que ver siempre con el tráfico y es que dos personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado esta mañana en la carretera Panamericana a la altura del Cantón Rosales en Santa Cruz Michapa las víctimas fueron identificadas como José María Martínez de 75 años y el conductor de la motocicleta involucrada identificado como César Cruz y el tema del incremento al precio de la electricidad sigue dando de que hablar el secretario técnico de la presidencia Roberto Lorenzana defendió el aumento del 13% a la factura de la energía eléctrica negando que la medida afectara a la mayoría de los consumidores diversos sectores se han pronunciado en contra de hecho ya hay un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia Tiene el propósito de establecer un cargo de un centavo al kilowatt solamente para las personas que consumen más de 100 kilowatt hora el 70% de la población consume menos de 100 kilowatt y eso no se les modificaría absolutamente nada estamos hablando de un millón doscientas mil personas más o menos eso quiere decir que habría como entre tres millones y medio o cuatro millones de personas que no se les movería absolutamente nada la tarifa y solamente las personas de más altos ingresos el comercio la industria si tendría un incremento de un centavo de dólar esa tarifa sería la equivalente a la que tuvimos en abril y continuamos con más información reformas al artículo 80 de la ley general de electricidad fueron solicitadas por diputados del partido arena lo que buscan es evitar el incremento del 13% de la tarifa energética y que la misma sea emitida de acuerdo a los costos reales verificables y auditables el aumento del 13% a la tarifa de energía eléctrica presupone un incremento a lo largo de la cadena de producción nacional y terminarán un aumento en los alimentos y en la canasta básica así como todo el consumo de bienes y servicios en el país no es justo que aduciendo que el petróleo ha bajado de precio que es la única ventanita de alivio que tiene el pueblo salvadoreño le digan que porque está bajo el gobierno le va a aumentar a la tarifa eléctrica autoridades de salud aseguran que no se reportan afectaciones en los pacientes ni en los equipos luego que el hospital de la mujer enfrentara un problema con la energía eléctrica a finales de la semana pasada Néstor Hernández nos informa fuertes lluvias provocaron un bajón de energía y la pérdida del servicio en el nuevo hospital de la mujer el pasado viernes el área de atención médica de recién nacidos fue la más afectada las autoridades dicen haber actuado rápidamente para evitar inconvenientes con los pacientes nosotros teníamos en ese momento 37 niños en la unidad de cuidados intensivos teníamos 51 en intermedios y 40 en cuidados mínimos de los de cuidados intensivos como expliqué anteriormente solo 11 pacientes necesitaban ventilación mecánica los cuales tenían sus baterías activas y eso pues mantiene el soporte ventilatorio a los recién nacidos según la directora del hospital ya se pidió a la empresa distribuidora de energía que realice las adecuaciones convenientes para evitar que la situación se repita y se ponga en riesgo a todos especialmente a los recién nacidos una cuestión que ya está en proceso que tengamos como hospital una cometida una cometida directa desde el sur que no sea la misma que le aporta energía eléctrica al sector a otras casas ¿por qué? porque pueden haber talleres etcétera que usan energía de diferente voltaje y nos provoca aquí estos descensos inaugurado en mayo del año 2014 el hospital suma un nuevo problema tras la ruptura de tuberías y techo dañado en dos ocasiones en 2015 e inicios del presente año que generó inundaciones de pasillos y reclamos del personal que ahí labora con imágenes de Everávalos este es un reporte de Néstor Hernández seguimos con temas de salud el colegio médico brindó su postura sobre la controversia generada en el área de oftalmología en el instituto salvadoreño del seguro social veamos los detalles de esta información a continuación la gremial de médicos de El Salvador alzó la voz nuevamente para condenar a las autoridades del instituto salvadoreño del seguro social porque desde su punto de vista siguen sin cumplir la resolución de la sala de lo constitucional que ordena garantizar el derecho a la salud para los pacientes de oftalmología se ha dicho hasta la saciedad hasta la saciedad que el verdadero problema no es simplemente una ubicación geográfica de un quirófano es el hecho de contar con los recursos humanos y los recursos tecnológicos suficientes y adecuados para responder ante pacientes que no son en nada fáciles de tratar en repetidas ocasiones el director Ricardo Sea ha manifestado que todo se debe a una supuesta comodidad de parte de los médicos declaraciones que son rechazadas por los sindicalistas quienes hablan de despidos injustificados y no lo estamos diciendo nosotros ya como médicos lo está diciendo la sala de lo constitucional porque son tan responsables que se han preocupado por esta situación tan apremiante que estamos viviendo en el seguro los derechohabientes y por eso pone una medida cautelar y no se ha hecho absolutamente nada cuando ellos dicen que es capricho no solamente están ofendiendo a los colegas médicos sino también a la sala de lo constitucional porque no han cumplido las órdenes que ellos han girado otra cosa las opiniones han sido vertidas por colegas con mucho respeto a todos los compañeros pero no son oftalmólogos no son los mejores para opinar si es lo conveniente o lo no conveniente para los pacientes La controversia surgió con la negativa de los médicos oftalmólogos del seguro social de realizar cirugías cuando los quirófanos fueron movilizados del hospital general al policlínico Zacamil decisión que según estas personas ha permitido únicamente 361 intervenciones en 6 meses cuando el promedio es de 400 operaciones mensuales Con imágenes de Everábalos este es un reporte de Néstor Hernández Y bueno ahora nos vamos a enlazar con uno de nuestros equipos Azucena Sandoval que se ha desplazado hasta la zona de la carretera Los Chorros para verificar cómo está el tráfico en la zona bueno es justamente me parece que la entrada a la carretera Los Chorros Azucena buenos días un gusto saludarte Hola gracias Celida un gusto también saludar a todos los demás compañeros y ya lo decías tú sobre la autopista Los Chorros y Boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero el tráfico vehicular a esta hora de la mañana totalmente despejado esto en el sentido que va hacia la zona de occidente sin mayores complicaciones recordarles a los amigos que van a tener que circular por esta arteria o que tratan de cruzarse esta arteria que esto es bastante rápido los vehículos no se detienen así que mucha precaución si usted va a tratar de cruzar esta arteria de igual manera en el sentido que viene por ejemplo desde la zona de Sosonate desde la zona de Santa Ana y que va hacia Santa Tecla vea usted no hay mayor tráfico vehicular a esta hora de la mañana trate de revisar su vehículo para no tener ningún percance vial para no tener ningún atraso y así llegue temprano hacia su destino esto lo repito es sobre la autopista Los Chorros se está desplazando nuestro dron para que usted también pueda ver las imágenes del otro lado es decir ya en la zona que va incorporándose hacia Santa Tecla que es ahí donde prácticamente se genera un cuello de botella ahí están las imágenes conforme transcurre el tiempo la carga vehicular aumenta y es justamente en este punto en donde se genera una mayor carga vehicular el tráfico sobre la Monseñor Romero totalmente libre y también ya lo está viendo no hay mayor tráfico vehicular a esta hora de la mañana una buena hora para circular compañeros si sin duda ya son las 8 de la mañana y que bueno que no se reporte ningún incidente la carretera a los chorros pues hay que decirlo es la principal vía de acceso que conecta desde el occidente del país para las personas que vienen a trabajar a Santa Tecla a San Salvador y tiende a complicarse muy temprano por la mañana desde eso de las 6 que bueno que ahorita nos estás reportando que ya no hay mayores inconvenientes así que un buen momento para poder circular por esa vía gracias Azucena por el reporte bueno tráfico normal no sé cómo lo ven ustedes pero esto como la valoración del tráfico es tan subjetiva y luego creo que todos estamos de acuerdo cuando vemos el tráfico detenido pero a esta hora es muy fácil decir que el tráfico está fluyendo con normalidad afortunadamente Azucena tú que estás en el lugar de los hechos nos lo puedes reiterar correcto sobre la autopista Los Chorros y volvemos señor Romero sin mayor carga vehicular a esta hora Artiga bueno buenas noticias Azucena muchas gracias y quedamos pendientes de tu reporte me gusta Azucena porque me dice Artiga recuerda mi apellido saludos el apellido que aparece en tu camiseta de ejercicio es el apellido que aparece en mi camisa seguro ha visto mi camisa de los Mets Artiga bueno y a esta hora vamos a ir con economía al costo con nuestra compañera Cris y a recinos adelante para los que trabajan duro llegó el nuevo diésel bajo en azufre Texaco con Tecronte Texaco 80 años en El Salvador y seguimos brillando presenta buenos días compañeros es un gusto saludarles este martes hoy comienzo hablándoles de Cuba y es que después de que Estados Unidos levantó el bloqueo comercial en la isla hay muchas cosas que están cambiando y una de ellas es que ha comenzado a operar ahí el primer hotel gestionado por una firma estadounidense esto no ocurría desde 1959 hoy comenzó a operar bajo su nueva denominación y si los huéspedes así lo desean podrán comenzar a reservar en línea en la web oficial del hotel el primer hotel administrado por una cadena estadounidense en Cuba está ubicado en la barriada Miramar el hasta hoy hotel Quinta Avenida forma parte del contrato firmado entre una empresa estadounidense y Cuba para operar dos hoteles en la capital es el primer acuerdo bilateral de este tipo desde 1959 y que fue anunciado en la víspera de la visita del presidente Barack Obama en marzo pasado se anunció que se modernizará el edificio acorde a la visión de los nuevos administradores ya que su fuerte es el turismo de negocio antes de finalizar este año la firma también asumirá la gestión mixta del hotel Inglaterra de la hotelera local Gran Caribe ubicado en una posición privilegiada de la Habana Vieja el cual pasará a pertenecer a la colección de lujo de esta cadena Siempre hablando del deshielo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos les cuento que la isla ha experimentado un boom en la llegada de visitantes extranjeros que ha superado los 3.5 millones de turistas en 2015 y en lo que va de 2016 ya suma más de 2 millones finalizo hablándoles del precio en los combustibles en nuestro país y es que el precio de ellos sufrió un cambio y a partir de este día entran en vigencia hasta el 18 de julio les cuento que luego de varios aumentos en el precio hoy se experimenta una reducción de 4 centavos en la gasolina especial y también en la regular mientras tanto el precio del galón de diésel bajará un centavo en la zona oriental y en el resto del país se mantiene al mismo precio el ministerio de economía informó que la gasolina especial tendrá un precio de 2 dólares con 97 centavos en la zona central 2.98 en el occidente y 3 dólares con 2 centavos en oriente mientras tanto la gasolina regular tendrá un costo de 2 dólares con 80 centavos 2.81 y 2.86 en la zona central occidental y oriental respectivamente el diésel se mantendrá en 2.41 en el centro 2.42 en occidente y 2.45 en el oriente del país esto es todo por hoy en economía al costo con esta información regreso con ustedes compañeros feliz martes y miren ya que hablamos de fútbol compañeros él y damanuel lorena y linda vamos a platicar de un caso el expresidente de la comisión normalizadora de fútbol reinaldo vázquez pues está siendo sometido no recordemos a un proceso por retener cuotas laborales a sus ex empleados la vista pública nuevamente ha sido frustrada nuestra compañera Claudia Cusco nos tiene el reporte el expresidente de la fútbol reinaldo alan vázquez romero llegó confiado en que el caso se resolvería este lunes en el juicio en su contra su abogado dijo que estaba dispuesto a conciliar con 100 ex empleados el pago de más de 150 mil dólares el licenciado vázquez le va a hacer una propuesta a los empleados si ellos las aceptan hasta aquí este caso ¿de cuánto es el monto? son 100 empleados como 160 mil dólares aproximadamente ¿el caso cómo quedaría entonces? si se termina esta situación la situación jurídica en el salvador del licenciado vázquez está totalmente resuelta el expresidente de la fest food es acusado de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de ex trabajadores de una de sus empresas pero el tribunal segundo de sentencia de san salvador nunca instaló la vista pública debido a que los defensores de reinaldo vázquez pidieron al juez que contemplara un escrito donde aclaraban que los hechos habrían ocurrido cuando su defendido aún no era representante de la empresa yo esperaría que tanto las instituciones como el juez va a prevalecer los intereses de los 40 trabajadores ¿con esto finalizaría ya los procesos penales en el salvador y se abre la cuenta ya para el proceso de inscripción? esa es la verdadera intención yo soy el primer interesado en también hacerle frente a ese proceso como ustedes se han dado cuenta los diferentes procesos hemos salido bien acá esperamos de esa misma manera hacerle frente al problema de Estados Unidos esta es la quinta ocasión que se frustra la vista pública las partes involucradas creen que los defensores buscan dilatar el proceso el juez decidió que sea la cámara segundo de lo penal quien decida si admite o no el escrito mientras el expresidente de la FESPUT no negó tener pendientes con sus ex empleados nunca le hemos negado nosotros estamos conscientes un tema en que la empresa entró en una insolvencia y por eso ha sido difícil porque la empresa ha tenido problemas pero sin embargo pues se han logrado que los fondos estén disponibles en el cortito plazo para que las instituciones estas pues puedan ver los fondos que están afectando a ese grupo de trabajadores de no existir más retrasos la vista pública se desarrollaría este viernes con imágenes de Ricardo Tobar informó Claudia Cuchco gracias por continuar informándose con nosotros ya son las 8 de la mañana con 15 minutos y fíjense que ya a un mes de la celebración de las fiestas patronales en honor al divino salvador del mundo la alcaldía de San Salvador realizó la coronación de la reina de las festividades agostinas veamos a continuación esto marca el banderillazo de salida de las fiestas patronales de San Salvador en honor al divino salvador del mundo 19 señoritas buscando llevarse el título de reina de la capital de esta forma la alcaldía inicia los preparativos para las fiestas agostinas que según el edil buscan darle un respiro a los problemas que aquejan a los ciudadanos este día elegimos a la reina que nos va a representar en todos los festejos agostinos la reina viene de muchas hay muchas candidatas viene de los mercados del CAM del IND del Instituto Municipal de los Deportes de la Juventud yo creo que hay que ver las cosas como son estas cosas son buenas son buenas para El Salvador todos los días tenemos noticias malas hoy tuvimos noticias malas ayer tuvimos noticias mañana de seguro ni Dios lo quiera pero vamos a tener noticias malas música y bailes acompañaron la ceremonia de las 19 solo lograron 5 ubicarse como finalistas un grupo de profesionales trabajando con ellas las pantalinas la etapa de preguntas puso nerviosa a más de una muy buenas noches mi respuesta es que la educación es fundamental pienso de que la educación es importante porque comienza con los padres en nuestras casas después la fomentamos en la escuela y por eso pienso que es importante la competencia final se centró en estas dos concursantes segundos después San Salvador ya tenía nueva soberana Madryn Guardado una joven de 18 años me siento muy feliz esto se lo debo a Dios a mi familia al distrito 5 que me estuvo apoyando ¿cuál es el mensaje para las jóvenes que aspiran a ser reinas y que ahora pues tú has ganado? que estas son nuevas experiencias niñas de veras vívanlo inténtenlo que nadie le diga que no lo pueden hacer las fiestas en honor al divino salvador del mundo son del 1 al 6 de agosto por ahora la municipalidad se prepara para que la diversión que año con año alegra a los capitalinos se realice con normal desarrollo con imágenes de Gerson López este es un reporte de Raquel Herrera 8 de la mañana con 27 minutos estas imágenes corresponden a la inundación de la carretera Panamericana ocasionada por una fuga de agua nuevamente estamos haciendo ahí el llamado a las autoridades que llegan a verificar esto a raíz de una denuncia ciudadana que nos hacen llegar el problema es que se puede generar imagínate una cárcava que dañe totalmente la carretera y esto si complicaría el tráfico en este sector de la Panamericana que es una de las más transitadas de todo el territorio nacional entonces yo creo que es importante que se preste atención en este momento porque yo pensé que era producto de la lluvia cuando pasaba por ahí pero no es producto de un problema en una tubería sobre todo tomando en cuenta Manuel que hay comunidades de otras partes de San Salvador y nuestro país que están protestando por falta de agua y que haya fuga en estos lugares simplemente no es permitido esto no se vale eso es a la altura de los centros comerciales famosos de aquí de antiguo y de hecho no es primera vez que pasa esto por esta zona por lo que si sería lo mejor y lo ideal que las personas encargadas actúan al respecto porque como ya decía esto puede ocasionar daños también en la misma carretera y por supuesto accidentes también de tránsito así que lo mejor es resolverlo lo antes posible bueno imagínate bueno imagínate la cantidad de agua que se está y vamos a finalizar quizá con esta información de última hora un sismo de magnitud 4.4 que se reportó 4.4 en escala de Richter fue localizado frente a las costas de Guatemala a 69 kilómetros al suroeste de Aguachapán con una profundidad de 35 kilómetros este pues se reportó a eso de las 8 de la mañana con 9 minutos información que queríamos compartir con ustedes antes de finalizar esta emisión bueno si nos despedimos en este día gracias por haber estado con nosotros recuerde que estaremos con ustedes siempre mañana a las 5.30 de la mañana feliz martes hasta mañana hasta mañana